Agosto, siendo las 8 y 33, vamos a continuar el estudio del proyecto de acuerdo por medio del que se actualiza la política pública de participación ciudadana incidente y se estructura el sistema municipal de participación ciudadana incidente y de planeación del municipio de Envigado. Comisión conjunta, comisión de presupuesto y comisión del plan y de bienes, dándole un cordial saludo a todos los honorables concejales, a todas las personas de la administración, todas las personas presentes en este recinto, tengan muy buenos días. Doctora Paula, iniciemos llamando a la lista a los integrantes de la comisión. Con sus buenos días, señor presidente de la comisión segunda de presupuesto y de asuntos fiscales. Un saludo muy especial para el presidente también de la comisión primera o del plan y de bienes. Siendo las 8 y 33 del 11 de agosto, voy a proceder a llamar a lista, señor presidente. Un saludo muy especial para las personas que se encuentran en las barras, para la comunidad especialmente el día de hoy. Un saludo muy especial para Víctor, para Camilo, no sé quién en su propio nombre los saludo. Un saludo muy especial también para Eliana Ospina, para su equipo de trabajo, para los honorables concejales que se encuentran dentro del recinto de la comisión. Leo Alessander Alzate Suárez, Yonir Baldo Vélez Quintero, Carlos Manuel Uribe Mesa, José Luis Maldonado Sánchez, Gonzalo Mesa Ochoa, David Alfonso Londoño Arroyado. Voy a proceder, señor presidente, a llamar a lista. Un saludo muy especial para la doctora Sara Caterine Rincón Ruiz, vicepresidenta. Primera del Consejo Municipal. Va a proceder, señor presidente, José Luis Maldonado Sánchez. Presente. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Gonzalo Mesa Ochoa. Buenos días para todos, para todas. Presente, señor secretario. Sí, señor. Juan Fernando Uribe Restrepo. Juan Pablo Montoya Castañeda. Muy buenos días, presente. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa, presente. Señor presidente de la Comisión Segunda de Presupuestos y Asuntos Fiscales, con sus cuatro concejales presentes y tres concejales ausentes. Señor presidente, tengo una comunicación de su comisión. Sí, le damos primero la asistencia de la Comisión de Planilla y Bienes. Sí, señor. Fueron de las dos. Sí, señor. David Alfonso Londoño Arroyave. Presente, señora secretaria. Muy buenos días para todas y todos. Buenos días. Lucas Gavirianao. Hola. Revalesandre Alzate Suárez. Presente. Johnny Osvaldo Vélez Quintero. Muy buenos días. Presente, señora secretaria. Sara Caterina Rincón Ruiz. Presente, señor presidente, con sus cuatro concejales presentes y un concejal ausente y con para liberar y decidir. Tener en cuenta la presencia del honorable concejal Pablo Restrepo. Entonces, le damos la comunicación, por favor. Sí, señor. Ahora, con sus cinco concejales presentes y dos concejales ausentes en la comisión de presupuesto. Dice así. Envigado, 10 de agosto. Perdón, señora secretaria. Para solicitarle el favor, la comunidad nos está escribiendo para la transmisión. No sé si ya está la transmisión de YouTube y les puedo enviar el link porque ayer se utilizó también la de Facebook, la de YouTube. Listo. Entonces, continuamos, señora secretaria. Señor presidente, como le digo, es un comunicado del doctor Efraín. Entonces, por eso era en la comisión de presupuesto. Envigado, 10 de agosto de 2022. Señor José Luis Maldonado Sánchez, presidente de Comisión Segunda de Presupuestos y Asuntos Fiscales. Consejo Municipal. Asunto, excusa. Respetado, señor. Por compromisos impostergables, no puedo estar presente en la reunión de la Comisión Conjunta del Plan y Presupuesto convocada para el día 11 de agosto de 2022 para analizar el primer debate del proyecto de acuerdo número 020 de 2022. Atentamente, Efraín Echeverry Gil, concejal integrante de la Comisión de Presupuesto, Consejo Municipal de Envigado. Señor presidente, se encuentra la idea de la comunicación. Muy bien, se radica entonces para que quede en el archivo constancia de la no asistencia del honorable concejal por problemas, problemas no, sino una cita médica. Yo creo que vamos a continuar, a ver si finalizamos la lectura. ¿Y vamos en qué página? La 64. Continuamos entonces, doctora Palazzi, logramos terminar rápido para darle la palabra a los que se inscribieron y ya planeación, entonces nos da respuesta y aprobamos este proyecto de acuerdo y en primer debate. Sí, señor, inmediatamente voy a empezar a proceder. Sí, ya la vamos a proyectar. 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 Bueno, el día de ayer terminamos en el 5.12. La subdirección de participación ciudadana anualmente presentará al Consejo Municipal de Participación Ciudadana y demás instancias un informe evolutivo del desarrollo y cumplimiento del plan de capacitación y formación para la participación ciudadana, tanto para la ciudadanía y las organizaciones como los servidores públicos de diferentes sectores y niveles. 5.58.13. La oferta académica se fundamenta en los siguientes ejes temáticos. 2.5.13.1. Estado y sociedad. La comprensión del Estado y los diversos elementos operativos, administrativos y estratégicos que lo componen hace parte del ejercicio de la ciudadanía para una iniciativa activa. En ese sentido, es clave hacer un acercamiento a los diferentes ámbitos del Estado para comprometer sus particularidades, alcances y especialmente en clave del desarrollo local, pues de esto depende no solo la estructura con la que se planifican los procesos, sino también su funcionamiento y aplicación. 5.58.13.2. Desarrollo y gestión territorial. El desarrollo y la gestión del territorio requiere, además de la comprensión del Estado y sus dimensiones, una aproximación general a la administración pública colombiana, considerando aspectos de su estructura, funcionamiento y composición. Además, implica un acercamiento de los instrumentos territoriales de intervención pública, la gobernabilidad y la gobernanza, considerando la importancia de estos para la planeación local, de los gobiernos y el desarrollo y la gestión territorial. 58.13.3. Ciudadanía y democracia. La constitución de ciudadanía es un eje central de la cultura política participativa que se promueve en las democracias corporativas. De ahí que la ciudadanía se entiende en ese escenario como un ejercicio formal de derechos y a su vez como un vínculo identitario, plural y transformador entre los miembros de una comunidad política y de estos hacia sus gobernantes e instituciones. En este orden de ideas, la democracia se convierte en el horizonte procedimental y normativo de la deliberación y toma de decisiones consensuadas entre ciudadanos e instituciones del Estado democrático. Artículo 59.9. Estructura operativa. Escuela de formación para la participación ciudadana. Orientador. DAP. CMPC. Comisión. Equipo técnico de apoyo. UE. Gráfico. Estructura operativa de la Escuela de Formación para la Participación Ciudadana. Fuente de elaboración propia. 59.1. Orientador. La operación y coordinación de la Escuela de Formación de Participación Ciudadana estará cargado en la Subdirección de Participación Ciudadana escrita al Departamento Administrativo y Planación, cuyas funciones serán dos puntos. 59.1.1. Orientar la implementación y administración de la Escuela de Formación de Participación Ciudadana. 59.1.2. Planear, convocar y coordinar la oferta de formación y participación con las unidades ejecutoras, organizaciones sociales y con la Comisión del Consejo Municipal de Participación Ciudadana. 59.1.3. Difundir las actividades de la Escuela de Formación para la Participación Ciudadana. 59.1.4. Planear, convocar y articular acciones de intercambio, asesoría y capacitación con las diferentes entidades de los niveles municipales, regional, departamental y nacional. 59.1.5. Promover y gestionar la elaboración de proyectos académicos e investigativos que fortalezcan y posicionen la Escuela de Formación para la Participación Ciudadana. 59.2. Equipo Técnico de Apoyo. Estará conformado por los funcionarios de las unidades ejecutoras encargados de los procesos de formación a la ciudadanía en su interior o que sean delegados para ello por el secretario de despacho respectivo. 59.3. Comisión del Consejo Municipal de Participación Ciudadana. Asesorará la oferta de la Escuela de Formación para la Participación Ciudadana tanto a la coordinación como al equipo técnico de apoyo para ser organizada en la agenda única. Además, apoyará en la convocatoria de su público objetivo de divulgación, evaluación y seguimiento del proceso. Artículo 70. Financiación. El Departamento Administrativo y Planación deberá velar porque la Escuela de Formación para la Participación Ciudadana se incluya dentro del Plan de Desarrollo Municipal y obtenga recursos como proyecto vinculado al Plan Operativo Anual de Inversiones. Cada unidad ejecutora debe aportar los recursos financieros requeridos para su propuesta formadora derivados de los proyectos que estén vinculados al Plan de Desarrollo Municipal y al Plan Operativo Anual de Inversiones adicionalmente. La coordinación del proceso podrá gestionar recursos de los niveles municipal, regional, departamental y nacional para su financiación. Sesión quinta. Presupuesto participativo. Artículo 71. Definición. El presupuesto participativo es un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos que fortalece las relaciones del Estado-sociedad civil. Para ello, los gobernantes regionales y los gobiernos locales promueven el desarrollo de mecanismos y estrategias de participación en la programación de sus presupuestos, así como en la vigilancia y la fiscalización de la gestión de los recursos públicos. Abro paréntesis, artículo 90 de la ley 1757 de 2015. De acuerdo a lo anterior, la Administración Municipal promueve el presupuesto participativo como una herramienta que vincula la planeación con la participación ciudadana, que tiene como referente de planeación los planes zonales de desarrollo y el plan de desarrollo municipal, a partir de los cuales se identifican las soluciones a los problemas territoriales, las que a través de un proceso de cogestión entre la comunidad y la Administración Municipal serán ejecutadas para impactar los territorios mediante proyectos zonales. Parágrafo. Cuando el Departamento Administrativo de Planeación certifique la residencia de mínimo mil habitantes de la zona de planeación, uno aplicará las disposiciones de esta sesión. Artículo 72, objetivos. Los objetivos de este mecanismo de la participación son 62.1, motivar e incentivar la prestación de iniciativas ciudadanas. 62.2, fortalecer la capacitación de autogestión. 62.3, aumentar la incidencia de la comunidad en las decisiones de planeación del territorio. 62.4, incentivar la corresponsabilidad y profundización del ejercicio democrático. 62.5, propiciar una mayor eficacia y eficiencia de la distribución de los recursos públicos. 62.6, generación de un ecosistema comunitario de aprendizaje en lo público. 63.4, ruta metodológica. El alcalde en uso de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las otorgadas por los artículos 90 y 100 de la Ley Estatutaria 1757 de 2015, en un plazo de seis meses, reglamentará mediante decreto el proceso metodológico del presupuesto participativo. En consonancia y articulación con los objetivos, metas e implementaciones de los procedimientos de planeación del desarrollo, planeación financiera y la planeación de desarrollo zonal, el procedimiento metodológico objeto de reglamentación desarrollará los siguientes pasos. señoras secretarias, me disculpa por favor, me informan de la comunidad que hay un problema con la transmisión, podemos verificar por favor. Sí señor presidente, Mauricio y Juan David por favor, me colaboran con ese tema técnico. Juan David por favor, me acuerdo con ese tema técnico. de presupuesto participativo, fuente de elaboración propia. 63.1, rendición de cuentas. Audiencia pública con exposición evaluativa de logros, dificultades y análisis de indicadores sobre la ejecución de los proyectos del año inmediatamente anterior, coordinada por la Subdirección de Participación Ciudadana y apoyada por las unidades ejecutoras. 63.2, postulación de iniciativas. Convocatoria pública de iniciativas ciudadanas e ideas de proyectos realizadas por la Subdirección de Participación Ciudadana. 63.3, viabilización. Secuencia de estudios y avales que otorgan los diferentes actores del Sistema Municipal de Participación Ciudadana, incidente y planeación a las iniciativas ciudadanas e ideas de proyectos, según su articulación con diversos instrumentos de planeación. 63.3.1, viabilización por parte del Banco de Programas y Proyectos, concepto que otorga la Subdirección de Análisis y Planeación del Desarrollo respectivo a la articulación de las iniciativas ciudadanas e ideas de proyectos con el Plan de Desarrollo Municipal. 63.3.2, viabilización por parte de los Comités Zonales de Planeación Participativa, concepto que otorgan los Comités Zonales de Planeación Participativa respectivo a la articulación de iniciativas. 64.3, iniciativas ciudadanas e ideas de proyectos con su Plan Zonal de Desarrollo. Este concepto deberá ser entregado a la Subdirección de Participación Ciudadana con el acta de reunión, el formato de viabilización de comités zonales y el listado de asistencia a las sesiones de análisis. Estas sesiones mínimamente deberán realizarse con el coro decisorio del Comité Zonal según su reglamento interno. Para que una iniciativa continúe con un proceso de viabilización, deberá obtener una votación positiva de la mayoría absoluta de los asistentes a dichas sesiones. Si las decisiones de las sesiones de análisis no cumplen con estos dos requisitos, abro paréntesis, coro decisorio y mayoría absoluta, pasará a la unidad ejecutora su proceso de viabilización. 63.3.3, viabilización por parte de las unidades ejecutoras, concepto que otorgan las unidades ejecutoras de viabilización técnica, social, económica, financiera y jurídica de las iniciativas ciudadanas e ideas de proyectos. 63.4, presupuestación. La Secretaría de Hacienda proyecta el techo presupuestal total de los recursos del presupuesto participativo, mientras el Departamento Administrativo de Planeación publica la formulación para la distribución demográfica y socioeconómica de este en cada zona, descontando con la base del cálculo los gastos de inversión de financiación, las actividades deportivas, recreativas y lúdicas de las zonas. 63.4.1, formula para calcular la distribución de recursos del presupuesto participativo. Techo zonal, paréntesis, abro paréntesis, cuota zonal igualitaria, 30%, cierro paréntesis, más número HAB zona, 50% más, según fórmulas. La fórmula del techo zonal consiste en dividir el total de los recursos del presupuesto participativo certificados por la Secretaría de Hacienda a partir de cuatro factores previamente ponderados así. 1. Cota zonal igualitaria, 30%. 2. Directamente proporcional al número de habitantes de la zona, 50%. 3. Indirectamente proporcional al índice de calidad de vida, 10%. 4. Directamente proporcional al porcentaje de hogares de la zona que presentan más de una necesidad básica insatisfecha. Parágrafo. Los gastos de inversión que financian actividades deportivas, recreativas y lúdicas no podrán superar el 4% de los ingresos corrientes de libre destinación de la siguiente vigencia. 63.5. Estructuración. Las unidades ejecutoras y entes descentralizados de acuerdo con su misión o competencia en conjunto de los comités zonales de planeación participativa y los ponentes transforman y estructuran las iniciativas ciudadanas en proyectos de inversión con objetivos, población, objetivo, indicadores, actividades. Si no hay reuniones de concertación con el comité zonal, la unidad ejecutora deberá retirar el proyecto del proceso. El equipo de la Subdirección de Participación Ciudadana deberá facilitar las reuniones de concertación para la estructuración de proyectos. Parágrafo 1. Cuando haya tres o más proyectos, ninguno podrá valer más de 50% de la respectiva cuota zonal. Parágrafo 2. Los costos equivalentes o adicionales del valor de los proyectos de infraestructura serán asumidos con recursos propios de la Secretaría de Obras Públicas y no serán parte de la respectiva cuota zonal. 63.6. Priorización. Consiste en los escenarios y modalidades de votación mediante los cuales la ciudadanía votará democráticamente los proyectos para ser financiados con los recursos de presupuesto participativo. Los espacios de priorización serán los siguientes. 63.6.1. Asambleas zonales. Espacios de encuentro y de liberación de los actores zonales en los cuales se analizan, debaten y conocen los proyectos estructurados que serán votados posteriormente. Esas asambleas serán coordinadas por los comités zonales de planeación participativa y apoyadas logísticas y metodológicamente por la subdirección de participación ciudadana. 63.6.2. Puntos descentralizados de votación. Son lugares designados en las zonas para que sus habitantes realicen la votación en los dispositivos móviles dispuestos para ello. Y serán coordinados logística y metodológicamente por la subdirección de participación ciudadana. En estos puntos deberán instalarse espacios de información sobre los proyectos para informar al votante sobre los objetivos del proyecto. 63.6.3. Otros espacios que el Departamento Administrativo de Planeación considere pertinente para el desarrollo de las votaciones de manera que se garantice la participación ciudadana. 63.6.4. Asignación de proyectos. Consiste en ordenar de manera descendente los proyectos opcionales a partir de la cantidad de votos obtenidos, de manera que la subdirección de participación ciudadana asignará los proyectos hasta que la cuota de la zona se agote. Si hay recursos sobrante, la subordinación de participación ciudadana consultará con la unidad ejecutora que estime si el siguiente proyecto en orden descendente se puede ajustar económicamente para que pueda ser ejecutado, si no el recurso sobrante se asigna al proyecto más votado de la misma zona en el orden descendente. En caso que la unidad ejecutora estime que la incorporación del recurso sobrante del proyecto no sea viable técnica, social, jurídica o económicamente, se analizará la incorporación del recurso sobrante a los demás proyectos zonales de acuerdo al orden de votación descendente hasta que la cuota zonal se agote. Parágrafo. Para que un proyecto sea priorizado debe obtener al menos 5% del total de los votos emitidos en la respectiva zona. 63.7. Incorporación al POAI. Los proyectos priorizados por la ciudadanía son radicados por las unidades ejecutoras y ente descentralizado ante el Banco de Programas y Proyectos de la Subdirección de Análisis y Planeación de Desarrollo para ser incorporados en el Plan Operativo Anual de Inversiones y finalmente al acuerdo del presupuesto municipal de la siguiente vigencia fiscal. 63.8. Divulgación. La información de los proyectos priorizados es comunicada a todos los habitantes mediante diferentes canales y medios comunicativos por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones, el Departamento Administrativo de Planeación y los Comités Zonales de Planeación Participativa. 63.9. Contratación. El ente descentralizado y las unidades ejecutoras desarrollan los procesos contractuales con la finalidad de ejecutar los proyectos priorizados el año inmediatamente anterior y su proceso contractual iniciará en el primer trimestre del año. 64.9. Las modificaciones o ajustes de las fichas técnicas de los proyectos se concertarán entre la unidad ejecutora y el Comité Zonal respectivo. Si no hay decisión concertadas con el Comité Zonal, en todo caso, la unidad ejecutora quedará facultada para modificar o ajustar y continuar con el proceso contractual previo a modificación al Departamento Administrativo de Planeación de un documento que tenga las razones técnicas que sustenten dicho ajuste o modificación. 65.9. Para el desarrollo de la ruta metodológica, la Subdirección de Participación Ciudadana diseñará e implementará un plan de comunicaciones y pedagogía para socializar el cronograma con las fechas de los espacios y el uso de los medios para propiciar la participación ciudadana. 65.9. La Subdirección de Participación Ciudadana diseñará e implementará un plan de seguimiento a los proyectos de presupuesto participativo para velar el adecuado cumplimiento de sus actividades. 65.9. Artículo 64. Financiación. La Administración Municipal en cabeza de la Secretaría de Hacienda establecerá un techo presupuestal para la inversión de los proyectos de presupuesto participativo, que será hasta el 15% de los ingresos corrientes de libre destinación de la siguiente vigencia, proyectados a financiar el plan operativo anual de inversiones, descontando de la base el cálculo de aquellos ingresos que financien gastos de inversión fijos. Parágrafo 1. El techo presupuestal destinado a los proyectos de presupuesto participativo se incrementará de un año a otro, mínimamente en el porcentaje del índice de precios al consumidor, IPC, causado en la vigencia anterior. Parágrafo 2. Los proyectos de iniciativa ciudadana pueden ser ejecutados con otros recursos disponibles, no necesariamente de libre destinación, siempre y cuando el proyecto a ejecutar pueda hacerse con otras fuentes de financiación. Parágrafo 3. En la formulación del plan de desarrollo municipal, el Departamento Administrativo de Planeación deberá estipular la proyección presupuestal de los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema municipal de participación ciudadana, incidente y planeación, el cual no puede afectar el presupuesto mínimo asignado para los recursos de proyectos a ser financiados con presupuesto participativo. Artículo 65. Funciones de las unidades ejecutoras en el presupuesto participativo. Le corresponde al ente descentralizado y a las unidades ejecutoras las siguientes funciones. 65.1. Estructurar participativamente las iniciativas ciudadanas en proyectos de inversión. 65.2. Otorgar concepto de viabilidad técnica, social, económica, financiera y jurídica de las iniciativas ciudadanas e ideas de proyectos, sus actividades, costos e insumos. 65.3. Desarrollar el proceso de contratación para la ejecución de los proyectos asignados teniendo presente las orientaciones del manual de contratación y la normatividad vigente en la materia. 65.4. Ejercer la supervisión de los contratos y rendir cuentas a los comités zonales de planeación, participación al comenzar y al finalizar la ejecución de los proyectos. 65.6. Diseñar criterios de selección de beneficiarios de los proyectos para procurar transparencia y equidad en la focalización del gasto público. 65.7. Concertar con los comités zonales la planeación participativa los cambios o ajustes que deban realizarse a dichas técnicas en los proyectos para asegurar su debida ejecución. 65.8. Realizar seguimiento, monitoreo y evaluación de la efectividad de los proyectos asignados. 65.9. Gestionar y difundir los proyectos estructurados a la comunidad. 65.10. Trabajar articuladamente con las demás unidades ejecutoras en diseño y operación de proyectos que sean conjuntos y que sean designados de tal forma por el Departamento Administrativo de Planeación. Parágrafo 1. Los servidores públicos, contratistas y demás funcionarios de las unidades ejecutoras o sus operadores no podrán realizar campaña por uno o varios proyectos en particular. Parágrafo 2. Para efectos del proceso de presupuesto participativo, las unidades ejecutoras son aquellas dependencias de la Administración Municipal Central. Los entes descentralizados, a excepción del interenvigado, no podrán estructurar proyectos, pero sí operarlos, sí cumplen la normatividad vigente en la materia. Artículo 66. Requisitos. Las iniciativas ciudadanas e ideas de proyectos para ser financiadas con recursos de presupuesto participativo deben cumplir los siguientes requisitos. 66.1. Estar enmarcados en el Plan de Desarrollo Municipal y los Planes Zonales de Desarrollo. 66.2. Ser de alcance zonal. 66.3. Estar enmarcados en la metodología y formatos establecidos por el Departamento Administrativo de Planeación. 66.4. Contar con el concepto positivo de viabilidad inicial por parte del Departamento Administrativo de Planeación. Viabilidad social por parte de los comités zonales, de planeación y participativos y viabilidad técnica, jurídica y económica por parte de unidades ejecutoras. Artículo 67. Exclusiones. No se podrán viabilizar iniciativas ciudadanas o ideas de proyectos para ser financiadas con recursos de presupuesto participativo que tengan las siguientes características o condiciones y o condiciones. 67.1. No estar articulados con el Plan de Desarrollo Municipal ni los planes zonales de desarrollo. 67.2. Las iniciativas de proyectos donde prime el interés particular o personal sobre el general. 67.3. Las iniciativas de proyectos en las que se incluya la entrega de dinero en efectivo. 67.4. Las iniciativas de proyectos que corresponden a subsidio de materiales, subsidio de plan y lote y terraza, subsidio de vivienda nueva o usada, subsidio para adultos mayores, subsidio para personas con discapacidad y los demás subsidios que se entreguen en el municipio. 67.5. Los proyectos sobre actividades físicas, deportivas, recreativas, aprovechamiento del tiempo libre y ludotecas no tendrán que ser presentados como iniciativas de proyecto en cada zona, ya que contarán con un recurso específico para su ejecución derivado del 15% del presupuesto participativo. 67.6. Iniciativas enfocadas en sostener organizaciones, sociales y comunitarias en su operación y o funcionamiento, honorarios, arrendamiento, dotación, alimentación, transporte, etcétera. Artículo 68. Coordinación. El Departamento Administrativo de Planeación, a través de la Subdirección de Participación Ciudadana, será el encargado de orientar todas las acciones que impliquen la implementación del presupuesto participativo. En tal sentido, diseña, coordina y asesora al alcalde para la reglamentación de los procesos y las actividades orientadas a cumplir con los objetivos de los principios. Asimismo, conceptúa y dirime controversias en torno a este procedimiento. Este proceso se cualificará con base en las sugerencias y aportes de la ciudadanía. Artículo 69. Calidad de votante. Votante. Todos los ciudadanos mayores de 14 años podrán votar por un proceso para ser ejecutado con recursos de presupuesto participativo acreditado, acreditando su residencia o ubicación de la actividad económica en alguna zona del municipio, la cual será validada a través de los sistemas de información que determina el Departamento Administrativo de Planeación. Sesión cuarta. Sistema de Incentivos a la Participación Ciudadana. Artículo 70. Sistema de Incentivos. La Administración Municipal incentiva el desarrollo de ejercicios de participación ciudadana y control social mediante establecimiento de reconocimientos y beneficios en diferentes ámbitos. 70.1. Simbólicos, intercambios y eventos. 70.2. Educativos y informativos. 70.3. Tributarios. 70.4. Recreativos, deportivos y culturales. 70.5. Logísticos de transporte y de papelería e infraestructura. 70.6. Entre otros, para todos los líderes sociales y comunitarios que hagan parte de organizaciones colectivos o instancias de participación por su trabajo participativo no remunerado. Parágrafo 1. Los incentivos a la participación serán expedidos cada uno por el alcalde municipal mediante un decreto que identificará y regulará el proceso a cada uno de ellos. Abro paréntesis. Artículo 101 de la Ley Estatutaria 1757 de 2015. Cierro paréntesis. Específicamente aquellos incentivos para los consejos municipales de juventud, observando la normativa nacional que al respeto se expide. Parágrafo 2. Los líderes sociales y comunitarios que hagan parte de organizaciones colectivos o instancias de participación por su trabajo participativo no remunerado se les podrá otorgar puntajes para acceder a programas de bienestar social que implementen la administración municipal previo cumplimiento de los requisitos reglamentarios. Parágrafo 3. Adicional a lo que señalan los estatutos, los dignatarios de los organismos de acción comunal podrán ser beneficiarios detallados en los artículos 39, 40, 99, 100, 101, 103 y 104 de la Ley 2166 de 2021. Uno, la administración municipal podrá entregar a quienes ejerzan la representación legal o sean miembros de la junta directiva de un organismo de acción comunitaria en subsidio en el sistema integrado de transporte o intermunicipal del municipio o distrito en que él resida o su equivalente corresponda al 50% del valor de hasta 60% pasajes con el fin de garantizar el óptimo desarrollo de sus funciones aplicando también para transporte veredal. En todo caso será solo para una persona por junta de acción comunal. El alcalde tendrá facultades para reglamentar previamente la fuente presupuestal que lo financia y la garantía de su efectividad. Dos, la administración municipal podrá diseñar y promover programas de beneficios e incentivos que promuevan la incursión de jóvenes entre los 14 y 18 años entre los organismos comunales. El alcalde municipal atenderá a los organismos de primer y segundo grado por lo menos una vez al año con la presencia indelegable del mandatario según la reglamentación que expida la administración municipal en materia. El consejo municipal deberá destinar por lo menos una sesión semestral por escuchar de forma exclusiva a los representantes de las asociaciones y federaciones de acción comunal con el objetivo de debatir y discutir sobre las necesidades y problemáticas que presenten los organismos de acción comunal en forma en que la corporación lo regule. Esta sesión podrá hacerse en época de discusión de presupuesto de la entidad. Cinco, la realización de los Juegos Comunales Municipales, celebración del Día Comunal y una semana anual de participación ciudadana. Parágrafo cuarto. Se faculta al alcalde para que en cada vigencia fiscal gestione con los entes descentralizados previa de elaboración y aprobación del presupuesto anual general del municipio de Envigado la vinculación de estos con el sistema de incentivos para los integrantes del Consejo Municipal de Juventud. Sesión séptima. Participación ciudadana en el procedimiento de agenda regulatoria y mejora normativa. Artículo 71. Agenda regulatoria y mejora normativa. En cumplimiento. 1. De los principios consagrados en la Ley 17.12 del 2014, abro comillas por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se evitan otras disposiciones, cierro comillas. 2. Del deber de información al público contenido en el numeral octavo del artículo octavo de la Ley 14.37 de 2011, abro comillas, Código de Procedimiento Administrativo y de la Contencioso Administrativo, cierro comillas. 3. De los lineamientos del modelo integral de planeación y gestión establecidos por el Decreto 14.99 de 2007, abro comillas por medio del cual se modifica el Decreto 183 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública en lo relacionado con el sistema de gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 17.53 de 2005. La Alcaldía de Envigado podrá, pondrá a disposición de los interesados y del público en general algunos de los proyectos de actos administrativos que están en formulación por parte de la Administración Municipal para remitir las opiniones, sugerencias y propuestas alternativas presentadas dentro del plazo establecido para cada proyecto, las cuales serán evaluadas jurídica, financiera y técnica y quedarán consignadas en la respectiva matriz de observaciones. Parágrafo 1. Una vez adelantada el análisis de las opciones, sugerencias y propuestas, se adoptará automáticamente la decisión que a su juicio sirva mejor al interés general. Parágrafo 2. El alcalde regulará el procedimiento de mejora normativa con criterios de participación ciudadana. Título 3. Componente transversal de comunicación del Sistema Municipal de Participación Ciudadana, Incidente y Planeación. Artículo 72. Definición. Consiste en el conjunto de estrategias, canales, medios, emisores y mensajes de comunicación institucionales, privados y comunitarios que permitan potenciar la interacción entre actores, el alcance de los instrumentos y el conocimiento de los resultados de la implementación de los lineamientos de la política pública de participación ciudadana y de los procesos del Sistema Municipal de Participación Ciudadana, Incidente y Planeación. Estará a cargo de la subdirección del Sistema de Participación Ciudadana, con apoyo a todas las unidades ejecutoras y con acompañamiento a la Oficina Asesora de Comunicaciones. Artículo 73. Rendición pública de cuentas. Dentro del proceso transversal de comunicación se destacan tres diferentes tipos de ejercicio público de rendición de cuentas que realizará la Administración Municipal. Artículo 73.1. Audiencia pública de rendición de cuentas general, coordinada cada año por la Oficina Asesora de Comunicaciones, con apoyo del Departamento Administrativo de Planeación y la concurrencia de información provista por las demás unidades ejecutoras y entes descentralizados con el fin de convocar en espacios públicos, actores sociales o comunitarios, presentar los principales logros de la vigencia en el marco de la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal y responder preguntas por parte de los ciudadanos. 73.2. Audiencia de rendición de cuentas ante el Consejo Municipal, coordinada cada año por la Subdirección de Análisis y Planeación del Desarrollo y la concurrencia de información provista por las demás unidades ejecutoras y entes descentralizados con el fin de presentar ante el Consejo Municipal en plenaria el rendimiento institucional en función de la eficacia total y neta del Plan de Desarrollo y sus niveles de planeación. 73.3. Audiencia pública de rendición de cuentas de presupuesto participativo, coordinada cada año por la Subdirección de Participación Ciudadana y la concurrencia de información provista por las demás unidades ejecutoras y entes descentralizados con proyectos que hayan sido ejecutados con recursos de presupuesto participativo, con el objetivo de convocar en espacios públicos actores sociales y comunitarios para presentar los informes de ejecución técnica y presupuestal de los proyectos implementados en cada vigencia del año inmediatamente anterior y responder preguntas por parte de los ciudadanos. 73.4. Audiencia pública de rendición de cuentas con veedurías ciudadanas, coordinada cada año por la Subdirección de Participación Ciudadana y con la concurrencia de información provista por las demás unidades ejecutoras y entes descentralizados. Se realizarán ejercicios anuales de rendición de cuentas con las veedurías y sus redes. Título 6. Componente cíclico de diagnóstico, formulación, gestión, seguimiento, evaluación y control del Sistema Municipal de Planeación Ciudadana, Incidente y Planeación. Artículo 74. Definición. El Sistema Municipal de Participación Ciudadana, Incidente y Planeación como el instrumento de gestión de política pública participación ciudadana de envigado contará con un componente cíclico que articulará las acciones de diagnóstico, formulación, gestión, elaboración y control orientado a monitorear permanentemente la evolución de problemáticas además del cumplimiento de los objetivos y las metas a través de una batería de indicadores de resultado para el seguimiento por cada componente de la política pública. Artículo 75. Tipos de seguimiento, evaluación y control. Las acciones de seguimiento, evaluación y control se clasifican según los actores que dentro del Sistema Municipal de Participación Ciudadana, Incidente y Planeación la realicen. 75.1. Control social. Vigilancia que realizan actores sociales y comunitarios como las organizaciones de deberías y instancias de participación sobre la gestión y los recursos públicos. 75.2. Control político. Vigilancia que realiza el Consejo Municipal sobre la gestión y los recursos públicos. 75.3. Control a la gestión. Vigilancia que realizan los organismos como la Contraloría Municipal y la Personería Municipal sobre gestiones, los recursos públicos y actuación de los funcionarios públicos. 75.4. Control institucional. Vigilancia que realiza la Oficina de Control Interno y Oficina de Control Interno disciplinario sobre el cumplimiento de los procedimientos y la actuación de los funcionarios públicos. 75.5. Autocontrol. Vigilancia. Autonomía que realiza cada uno de los funcionarios de las unidades ejecutoras y entes descentralizados sobre el cumplimiento de sus procedimientos a su cargo y a su actuación. 75.6. Control evaluativo. Procesos de recolección de información estadística dispuesta para medir y monitorear el avance de la implementación de los procesos y de la evolución del problema público que busca mitigar el sistema municipal de participación ciudadana, incidente y planeación por medio de la cadena de generación de valor público. 75.7. Cadena de generación de valor público para el control evaluativo. Elaboración propia del gráfico. 75.7. Tablero de control. Consiste en el cuadro de mando integral de los efectos producidos por la implementación de los lineamientos estratégicos de la política pública de participación ciudadana y su modelo de gestión, es decir, sistema municipal de participación ciudadana, incidente y planeación. ¿Se encuentra el gráfico del…? Sí, todos estos cuadros… ¿Todo esto del gráfico…? …son de control, de indicadores, quedan incorporados a la información del proyecto. Pasamos a la página 87, doctora. Sí, señor. Título 5. Otras disposiciones del sistema municipal de participación ciudadana, incidente y planeación. Artículo 76. Interpretación de las normas y resolución de controversias. En el ejercicio de sus funciones del Departamento Administrativo de Planeación, verificará la concordancia de las disposiciones de que trata este acuerdo. En los casos de ausencia de normas exactamente aplicables a una situación o de contradicciones en la norma contenida en el presupuesto… Disculpe. En el presente acto, la facultad de interpretación y resolución de controversias corresponderá al Departamento Administrativo de Planeación, el cual emitirá sus conceptos mediante circulares que tendrá el carácter de doctrina para la interpretación de casos similares. Artículo 67. Anesos. Hacen parte integral de este acuerdo los siguientes anesos. 77.1. Documento técnico de diagnóstico. Abro paréntesis. Departamento Administrativo de Planeación 2019. Cierro paréntesis. 77.2. Documento técnico de formulación. Departamento Administrativo de Planeación 2020. 77.3. Documento de sistematización y observaciones al proceso… Al proyecto de acuerdo. Departamento Administrativo de Planeación 2022. Artículo 78. Vigencia. El presente acuerdo rige, a partir de su formulación legal, previa a sanción y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias, en especial al acuerdo 004 de 2003, el acuerdo 024 de 2009, el acuerdo 038 de 2016, el decreto 135 de 2004, el decreto 351 de 2011, el decreto 367 de 2009, el decreto 319 de 2015, el decreto 522 de 2016, el decreto 242 de 2017 y el decreto 523 de 2017. Parágrafo. Revisó María Elizabeth Gómez Quiroz, su directora de Participación Ciudadana, Departamento Administrativo de Planeación, y elaboró Eliana Ospina Escobar, directora de Departamento Administrativo de Planeación. Señor presidente, se acaba de terminar la lectura íntegra del proyecto 020. Sí, ya habíamos leído el concepto jurídico, el concepto jurídico lo habíamos leído, entonces hay que leerlo. Empiezo por el jurídico y luego por el fiscal. Doctora Juliana Andrea Álvarez Salazar, presidenta del Honorable Consejo Municipal. Asunto, concepto jurídico, proyecto de acuerdo por medio del cual se actualiza la política pública de participación ciudadana, incidente y se reestructura el sistema municipal de participación ciudadana, incidente y planeación del municipio de Envigado. Presidenta y demás honorables concejales reciban un cordial saludo. En relación a la participación ciudadana como medio que facilita la expresión del sentir individual y colectivo de los asociados, la Corte Constitucional se ha pronunciado en el siguiente sentido. Las posibilidades de participación no se agotan en el derecho al sufragio, sino que sus formas pueden realizarse por medio de otros métodos que permiten el acercamiento de la ciudadanía a las decisiones que en general afecten su vida. Estas formas pueden variar por diversos factores atendiendo, por ejemplo, a las circunstancias particulares del grupo social o de las materias involucradas en cada asunto. En todo caso, sin importar el mecanismo de participación que sea determinado por la ley, esta deberá garantizar que quienes se encuentren involucrados estén informados de las actuaciones de las administraciones públicas o de las autoridades en general y o contar con herramientas o espacios para manifestarse o expresar sus puntos de vista. Ello necesariamente se integra con el carácter pluralista e inclusivo del Estado colombiano, según el cual resulta imperativo involucrar a todos los grupos, inclusive a las minoritarios, en los asuntos que los afecten. De la anterior elaboración doctrinaria, se puede colegir que la intervención activa de los ciudadanos en los escenarios de la toma de decisión de su interés obedece a la concreción de la gobernanza con parámetros de gobernabilidad en los estados sociales de derecho. Las disposiciones constitucionales y la normativa legal que invocan a continuación se encuentran armonizadas con los demás supuestos que hacen alusión al tópico analizado. Referencias constitucionales Preámbulo El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, ejecutivo y social y justo. Artículo 1 Colombia es un estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. Fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. El artículo 79 y Biden establece la ley garantiza la participación comunitaria en las decisiones de su que puedan afectarlo. El ordenamiento jurídico superior colombiano en su artículo 270 otorga a los asociados la facultad de controlar la vigilancia, las acciones estatales y para tal efecto dispuso, abro comillas, La ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumplan en los diversos niveles administrativos y resultados. Referencias legislativas La ley 134 de 1994, abro comillas, por el cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana, cierro comillas, la cual tiene por objeto regular todo lo concerniente a las diversas expresiones de la voluntad popular incidente en las administraciones públicas. La ley 1757 de 2015, abro comillas, por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática, cierro comillas, de manera expresa, contempla el promover, proteger y garantizar modalidades del derecho a participar en la vida política, administrativa, económica y social y cultural y asimismo controlar el poder público, el poder político, disculpen, cierro comillas. Plan de desarrollo municipal El plan de desarrollo, juntos sumamos por envío a 2020-2023, consagra. Línea estratégica 3, sumamos por la construcción de un territorio inteligente conectado a la región y el mundo. Componente 3, gestión del desarrollo territorial, programa de ordenamiento territorial, direccionamiento estratégico de la planeación y gestión del desarrollo. Proyecto de direccionamiento estratégico de planeación, indicador de producto política pública de participación ciudadana ajustada y adoptada. Línea estratégica 5, sumamos en convivencia, paz y, disculpe, seguridad, paz y participación para la gobernanza territorial. Componente 2, participación ciudadana para la gobernanza y el desarrollo institucional y la gobernabilidad territorial. El programa participativo, juntos, sumamos y fortalecemos el control social. Consagra proyectos a desarrollar tales como formación ciudadana para la participación y el control social y el fortalecimiento y reconocimiento a la participación. Con la presente iniciativa, se pretende articular la política pública de participación ciudadana del municipio de Envigado y el sistema local de planeación con el fin de garantizar el conocimiento más preciso de la gestión pública de cara a involucrar a los ciudadanos del territorio a través de estrategias de intervención más efectivas con el objetivo de fortalecer el ejercicio de control social y la gobernanza local, a partir del diálogo y la concertación, además de propender por una administración transparente. Así las cosas, al análisis del marco normativo jurisprudencial referenciado sumado a lo detallado en el texto de la iniciativa, es claro que fortalecer la participación ciudadana de la población envigadeña se traduce a una herramienta muy significativa, puesto que al involucrar a la comunidad en general en los espacios de construcción colectiva, se privilegia la consolidación de una sociedad pluralista e incluyente, cimentada en diferentes ideas y proyectos y programas surgidos de los actores comunitarios, sociales e institucionales pertenecientes al territorio local. Expuesto a lo anterior, la oficina asesora jurídica del municipio de Envigado, al no encontrar objeción alguna de orden legal, considera que el proyecto de acuerdo de la referencia es admisible, constitucional y legalmente, por ende, emite concepto en sentido favorable. Cordialmente, María Carmila Díez Castaño, jefe de oficina asesora jurídica del municipio de Envigado, el abogado fue Ney David García Serrano, abogado contratista de la misma oficina, y revisó y aprobó Amanda Gallego Blandón a cargo asesora, dependencia de la misma oficina. Señor presidente, ¿se encuentra leído el concepto jurídico? Sigamos con el concepto fiscal, por favor. Sí, señor. Envigado, julio de 2022, doctora Juliana André Álvarez Salazar, presidenta del Honorable Consejo Municipal, honorables concejales, Envigado. Referencia a concepto fiscal, proyecto de acuerdo, por medio del cual se actualiza la política pública de participación ciudadana e incidente y se reestructura el sistema municipal de participación ciudadana e incidente y planeación del municipio de Envigado. Presidenta y demás honorables concejales, las políticas públicas como componente de construcción social se consideran una estrategia con la cual el gobierno coordina y articula el comportamiento de los actores a través de un conjunto de sucesivas acciones intencionales que representan la realización concreta de decisiones en torno a uno o varios objetivos colectivos estimados, necesarios o deseables a la medida en que hacen frente a situaciones socialmente relevantes. Abro paréntesis, introducción a las políticas públicas, Instituto del Ministerio Público, cierro paréntesis. Las políticas públicas implican unas acciones del gobierno que van encaminadas a mejorar las condiciones de vida de la población y son la forma como se atienden las necesidades de la misma. En conclusión, una política pública pasa de la identificación de una necesidad de la ciudadanía a la definición de problema y luego establece alternativas de intervención para su formulación. La Declaración Universal de los Derechos Humanos consagró en el artículo 21 la participación ciudadana como un derecho fundamental y la Constitución Política de Colombia en 1991 consagró el derecho ciudadano de participación a intervenir activamente en el control de la gestión pública y específicamente en la planeación, el seguimiento y la vigencia de los resultados de la gestión estatal. Mediante el Acuerdo Municipal Número 043 del 11 de agosto de 2003 se creó el Sistema Local de Planeación del Municipio de Envigado a través del Decreto Municipal Número 351 del 30 de noviembre de 2011. Se adoptó la política pública de participación ciudadana en el municipio de Envigado dado que el conjunto de normas anteriores se adoptan antes del año 2015 y tienen evidentes vacíos respecto a la nueva normatividad vigente al nivel nacional en materia de participación ciudadana y el modelo integrado de planeación y gestión pública. Por lo cual, se requiere actualizar la política pública de participación ciudadana y crear el Sistema Municipal de Participación Ciudadana, Incidente y Planeación del Municipio de Envigado. Aunando a lo anterior, se identificaron en el municipio de Envigado un conjunto de cinco grandes problemáticas sobre las cuales el presente proyecto de acuerdo propone una serie de medidas, acciones, actualizaciones e instrumentos a seguir. Estas son Problemas asociados con el desarrollo de las instancias de participación ciudadana. Problemas asociados con la participación de la ciudadanía en general. Problemas asociados con los liderazgos ciudadanos. Problemas asociados a las organizaciones de la sociedad civil. Problemas asociados con la gestión pública de la participación ciudadana. Ahora bien, el objetivo de la política pública de participación ciudadana es garantizar a la ciudadanía y a las diferentes expresiones y modalidades de participación las condiciones para el ejercicio de su participación y su incidencia efectiva en el diagnóstico, planeación, formulación, gestión, seguimiento, evaluación y control de los asuntos públicos para transformar la cultura y fortalecer la actuación institucional y la función pública en el municipio de Envigado. La política pública que se requiere autorizar se encuentra articulada con el Acuerdo Municipal Número 13 del 23 de mayo de 2020, abro comillas, por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo del Municipio de Envigado 2020-2023. Juntos sumamos por Envigado de la siguiente manera. Línea estratégica 3. Sumamos por la construcción de un territorio inteligente conectado a la región y al mundo. Componente 3. Gestión del desarrollo territorial. Programa 3.6. Ordenamiento territorial, direccionamiento estratégico de la planeación y gestión del desarrollo. Proyecto 3.6.5, direccionamiento estratégico de la planeación. Indicadores de producto 3.3.6.5.3.7. Sistema local de planeación reestructurado. Indicadores de producto 3.3.6.5.4.7. Política pública para la participación ciudadana ajustada y adoptada. Línea estratégica 5. Sumamos por Enconvivencia, Seguridad, Paz y la participación para la gobernanza territorial. Componente 2. Participación ciudadana para la gobernanza, el desarrollo institucional y la gobernabilidad territorial. Programa 5.6. Participando, sumamos y fortalecemos el control social. Proyecto 5.6.2. Fortalecimiento y reconocimiento a la participación. Indicadores de producto 5.2.6.2.3.7. Sistema de incentivos a la participación ciudadana diseñado e implementado. Con respecto a la participación, con respecto a la parte presupuestal de la política pública que se pretende aprobar mediante el presente proyecto de acuerdo, la cual regirá a partir del 1 de enero de 2023, señala en su artículo 60, 64, ¿qué? Artículo 64. Financiación. La Administración Municipal, en cabeza de la Secretaría de Hacienda, establecerá un techo presupuestal para la inversión en los proyectos de presupuesto participativo, que será hasta el 15% de los ingresos corrientes de libre destinación de la siguiente vigencia, destinados a financiar el plano operativo anual de adquisiciones POAI, contando de la base del cálculo aquellos ingresos que financian gastos de inversión fijos. Parágrafo 1. El techo presupuestal destinado a los proyectos de presupuesto participativo se incrementarán de un año a otro, mínimamente en el porcentaje de índice de precios del consumidor IPC. CAU usado en la vigencia anterior. Parágrafo 2. Los proyectos de iniciativa ciudadana pueden ser ejecutados con otros recursos disponibles, no necesariamente de libre destinación, siempre y cuando el proyecto a ejecutar pueda hacerse con otras fuentes de financiación. Parágrafo 3. En la formulación del Plan de Desarrollo Municipal, el Departamento Administrativo de Planación deberá estipular la proyección presupuestal de los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema municipal de participación ciudadana, incidente y planeación, el cual no puede afectar el presupuesto mínimo asignado para los recursos de proyectos a ser financiados con presupuesto participativo. Sin embargo, es pertinente aclarar que las acciones enmarcadas en dicha política pública deben incluirse en el Plan Operativo Anual de Inversiones POAI con el fin de que sea materializada su implementación y articularse con el Plan de Desarrollo, motivo por el cual contará con su apropiación conforme al techo presupuestal que realiza la Secretaría de Hacienda. De conformidad con lo anterior, el Departamento Administrativo de Planación velará porque el proceso de conformación del Plan Operativo Anual de Inversiones POAI en cada vigencia fiscal sean incorporados los proyectos de inversión que garantice el logro de los objetivos y metas que en relación con la política pública de participación ciudadana fueron definidos en el Plan de Desarrollo o bien fueron propuestos por la comunidad en el marco de proceso de priorización participativa del presupuesto en cada una de las zonas del municipio siempre y cuando la situación fiscal permita la financiación de su implementación. Asimismo, la Secretaría de Hacienda y el Departamento Administrativo de Planación velará porque las acciones, proyectos o intervenciones incorporadas al respectivo Plan de Desarrollo cuenten con la debida financiación teniendo en cuenta la situación fiscal del municipio enmarcada en el marco fiscal de mediano plazo, MFMP. Es así, señor presidente y demás honorables concejales que la Secretaría de Hacienda del municipio de Envigado da concepto fiscal de manera positiva bajo los anteriores parámetros y en cumplimiento de la normatividad vigente por lo tanto considera que este proyecto de acuerdo tiene viabilidad fiscal para su presentación. Cordialmente, Rubén Darío Muñoz Berrío, Secretario de Hacienda, encargado, municipio de Envigado. Elaboró Luis Fernando Abello González, profesor universitario de la Secretaría de Hacienda, revisó Andrea García Arbolea, asesora de la misma Secretaría, revisó Edgar Restrepo, profesional universitario de la misma Secretaría de Hacienda y aprobó Luisa Fernanda Gil López, directora de Presupuestos y Finanzas Públicas de la misma Secretaría. Señor Presidente, se encuentra leído el concepto jurídico y el concepto fiscal en toda su integridad. Muchas gracias, doctora Paula. Bueno, vamos a escuchar tres personas que vinieron de la comunidad, luego la Nación da las respuestas de días anteriores y leemos la ponencia, la ponencia para la aprobación de este proyecto de acuerdo. vinieron los señores Víctor Monsalve, Juan Camilo Guerra y Luis Díaz que ya habían intervenido, ya habían hecho su intervención. Por favor, pasan y ocupan un micrófono para la intervención. Los temas que no sean repetitivos porque ya les tienen las respuestas planeación, si son nuevos temas. Entonces va a intervenir el señor Víctor Monsalve. Señor Presidente, usted me da el uso de la palabra. Depalta. Lo que pasa es que en la USB que yo tengo no se encuentra firmado el documento, pero reposa la firma de los documentos expresamente. Ya con planeación, se susana ese… No, doctor. No, lo que quiero decir es que el doctor Juan Pablo me pregunta que si están firmados los documentos al ser radicados. Entonces yo le estoy aclarando a la comunidad que si están radicados, que si están firmados físicamente, lo que pasa es que esto era la lectura. Muy bien. Gracias. Por favor, el señor Víctor Monsalve ocupa un puesto aquí de los que están libres. Día uno. Camilo, enseguida lo llamamos. Pablo es allá. Sí. El que está asignado para la intervención de la comunidad. No podemos cambiarlos. Sí, señor. Siempre. ¿A qué hay que ponerle el orden de los documentos? No, señor. Bien, pueda. Y los temas que ya hemos tratado, ya la planeación les tiene las respuestas. Vamos, qué temas nuevos traen. Tiene cinco minutos. Sí, enseguida intervención. Tener en cuenta en la comisión al honorario con Fernando Uribe. Sí, cuando vas a cerrarlo. Restrepo, sí. Bueno. Paola, Lubin te hizo una solicitud. Porque le está dando las indicaciones de cómo se manejaba el… No, ya va a intervenir Víctor, tranquila. Tener en cuenta la presencia… Ah, sí. Tener en cuenta la presencia de la honora con Juan Fernando Uribe Restrepo. Bueno, señora. Bueno, señor. Le estaba dando las indicaciones de cómo manejar… ¿Listo? ¿Cómo se puede manejarlo? Listo. ¿Y se maneja con las dos manos? Sí. Bueno, muy buenos días para todos los concejales y las mujeres concejales, todos los presentes y la comunidad en general. Yo hoy, en virtud, pues, de este proyecto de acuerdo quiero traer a colación la ley 1757 de 2015. Los artículos que quiero citar es el artículo 1, el artículo 2, el artículo 60, el artículo 61, el artículo 72 y el artículo 74 de esta ley de participación democrática. En cuanto al primer artículo, me quiero referir a la posibilidad y al derecho que tiene un ciudadano como yo, profesional del municipio de Envigado, a disentir. Es decir, tengo derecho al disenso, tengo derecho a la controversia. Y en ese sentido, el primer artículo de esta ley posibilita un control ciudadano, control político ciudadano. en el artículo 1 de la ley citada, dice, tenemos derecho a participar en la vida política y otras, administrativa y económica. Pero yo me quiero referir al devenir político del municipio. entonces, en ese sentido, quiero y en anteriores exposiciones, traje a colación la propuesta de las juntas administradores locales que posibilitan un control político cuando en un consejo municipal es inexistente o no es efectivo. y quiero aclarar eso. En la anterior intervención, no quise decir que el consejo de Envigado no realiza control político. Lo que quise decir es que no lo hace efectivamente y técnicamente en el consejo municipal de Envigado no existe la oposición. Todos en el estatuto de la oposición que es una ley de la república, se debieron haber declarado o coalición de gobierno o independientes o opositores. Nadie se declaró en oposición. Tengo una observación que hacer muy clara con respecto a la curul que en este consejo y en muchas otras corporaciones públicas ocupa la gente que están ahí por el estatuto de la oposición. La lógica hubiera sido cuando el candidato perdedor lo conocí y ofreció su programa de gobierno en ese sentido llegó y dijo cambiemos esto. Pues hombre a mí el asunto me convenció. Sin embargo pues yo me sentí defraudado cuando fui a ver cómo se había declarado en el consejo y resulta que no se declaró en oposición por lo visto por la bancada o por una orden de arriba del centro democrático. Entonces en ese sentido yo planteo como ciudadano la ley lo permite hacer un control político ciudadano. Este proyecto de acuerdo reestructurando el sistema local de planeación no garantiza y a la personería le quiero también insinuar eso. Los comités zonales no garantizan un control político ciudadano. ¿Por qué? Porque es que no está en ninguna ley de la república. Es que la ley el Estado social de derecho aprobado y nuestra constitución que también la quiero invocar plantea una estructura política muy clara en cuanto a las corporaciones públicas. Es más a este documento le hace falta mencionar la corporación pública que se refiere a las juntas administradoras locales. esta política pública yo la veo nublada opacada por el sistema local de planeación. Este proyecto de acuerdo también quiero hacer esa consulta a la jurídica muy precisa. Quiero que consulten la unidad de materia porque me parece que el sistema de participación democrática que se plantea en esta ley es el universo de la participación ciudadana expuesta en la constitución política. El universo no es el sistema municipal de planeación como nos lo quiere hacer ver este proyecto de acuerdo que se lleva demasiados articulados en cuanto a esa reestructuración de un sistema local que de todas maneras es local pertenece a un municipio no es una ley de la república. El acercamiento la interacción la interrelación entre el Estado y la ciudadanía lo brinda las juntas administradoras locales. Yo quiero exhortar a este Consejo Municipal a que políticamente no hay un problema identificado de tipo sociopolítico que se viene dando a través de la historia. Es otro asunto que yo también quiero aclarar. Yo expuse que debido a los problemas suscitados en la década de los 80 y en la década de los 90 por unos personajes siniestros. Perdón, señor presidente, yo quedé como ayer no interviní entonces quedamos presidente con un poquito más de minutos. Es tan amable. en esta sesión cinco minutos le doy dos más. Bueno, muchas gracias presidente. Mire, de todas maneras yo sé don Lubin que un juicio crítico como el que estoy emitiendo a este proyecto de acuerdo la participación democrática inspirada en la Constitución no es la que nos están presentando. el panorama completo de la participación ciudadana debe ser expuesto, debe ser claro. Las juntas administradoras locales hacen parte de la institución de la participación ciudadana en el país. Estamos, parece ser que hay vientos políticos y cambios. Por favor, vamos a adaptarnos a las nuevas posibilidades. Esta política pública debe orientar o posibilitar el horizonte político de este municipio con respecto a las juntas administradoras locales. Presidente, para terminar, yo sé y estoy completamente seguro que la sociedad necesita discursos críticos. La sociedad discursiva argumentada, la sociedad civil necesita intervenir en aquellos poderes porque aquí hay un poder estructurado político y en ese sentido es una problemática que no está identificada. Se le terminó los dos minutos. Quiero resolver, quiero, en un minutico quiero resumir mi exposición. Se le terminó los dos minutos y aquí tenemos que cumplir las reglas. Tiene participación en el segundo debate que también le vamos a dar a la comunidad participación. Perfecto. Respeto su decisión, presidente. Se cumplió los dos minutos, señor. Camilo. Yo soy un hombre respetuoso, presidente. Muchas gracias por haberme escuchado. Se ha que respetar. Bueno, buenos días para todos. Salud muy especial para los presidentes de la comisión, al doctor Lubin y a el concejal David Londoño, a Planeación y a los demás presentes líderes comunitarios. Sabemos que este acuerdo está recopilando todo lo de las organizaciones, está haciendo una labor muy grande en donde Planeación con nosotros se ha sentado, hemos discutido, han tomado unas observaciones a los comités zonales, al CTP, a todas las organizaciones. pero un tema en que se tocó hoy de presupuesto participativo quiero tocar esa parte que me inquieta en en el tema en dos temitas. El primero la fórmula el primero la fórmula en donde ya vamos a tener techos presupuestales como todos lo saben. Entonces en esos techos presupuestales aquí vamos a quedar en alguna zona solamente con un recurso en donde con el recurso que nos va a quedar como techo presupuestal con eso vamos a tener sin un proyecto. Entonces aquí en vez de incentivar la participación la estamos apagando. En donde vamos a quedar con 400 millones de pesos como zona 12 o un poquito más en donde eso vale un proyecto de cuidadores 380. ¿Dónde queda la banda musico-marcial? ¿Dónde queda lo cultural? ¿Dónde queda lo de los acueductos lo ambiental? Por otro tema también en la zona 13 un proyecto de presupuesto participativo donde se apoyan a los campesinos en donde no queremos que ellos se vayan de nuestra zona que sabemos el alto urbanismo que estás pasando en donde este proyecto que lo ha apoyado la comunidad y a ellos les gustan en donde vale 800, 1.200 millones ellos solamente van a quedar con 700 millones no va a alcanzar ni para ese proyecto entonces ¿dónde queda lo cultural? lo otro entonces al próximo alcalde que venga a gobernar le va a quedar muy duro porque nosotros como comunidad le vamos a decir ¿dónde está lo cultural? ¿dónde está la descentralización? y si en este momento no se hace por presupuesto participativo donde está la banda musico-marcial iniciativas artísticas queremos que para nosotros la zona rural se haga algo diferente en donde aquí veo directamente proporcionar el porcentaje de los hogares de la zona que representa la necesidad básica tenemos sino un 10% ese debe tener por ahí un 20% el primero directamente proporcionar el número de habitantes de la zona un 50% pero si aquí en la zona urbana en donde todos viven bien todos tienen todas las comodidades y nosotros como zona rural somos menos habitantes entonces ahí estamos ahí hay un equilibrio muy muy malo la zona rural hay desarrollos y ha hecho pero hace falta más en donde creo que así se le puede bajar a ese ítem y subirle al de necesidades que es lo que se refiere ayudar a los estratos 1 y 2 y 3 que son los que no tienen las las condiciones entonces a ellos les mejoraría la calidad de vida y para eso es el presupuesto del municipio para mejorar esa calidad por otro lado el tema del comité técnico que va a desaparecer ya según eso va a ser que los comités zonales van a elegir y un comité técnico es importante en donde a veces las unidades ejecutoras esconden las cosas y no se dice lo que se hace la ficha técnica entonces creo que ese comité técnico tiene que continuar donde hay delegado de la alcaldía de control interno de la comunidad que también debe haber uno del consejo antes de ir a emitir ahí que se está aprobando un presupuesto para todas las zonas y es un 15% del municipio de Envigao entonces esas como las dos cositas que me inquietan y gracias señor presidente por muchas gracias al señor Camilo Guerra entonces sigue el señor Luis Díaz con los muy buenos días para todos y todas yo vengo representando varias instancias de la planeación y la participación ciudadana la cual aparece en este acuerdo municipal y primero quiero dejar una reflexión queremos incentivar y la reestructuración de los nuevos relevos generacionales en la historia de nuestro municipio de Envigado queremos ver las juventudes y otros tipos de personas participando activamente pero dentro de este acuerdo municipal no vemos reflejado esta verdadera incidencia de participación y lo traigo a colación porque nosotros queremos una verdadera participación incidente participativa y plena los líderes que hacemos parte de la instancia de planeación territorial como los comités zonales tenemos que surgir un proceso y estar en una organización social para lograr llegar allá cuando llegamos a esa instancia vamos a planear sobre el territorio los planes zonales de desarrollo de cada zona esto se compone de diferentes actores y sectores que hacen parte de la misma política pública de participación ciudadana y de la incidencia pero que encontramos que somos solamente un referente de participación pero no de incidencia verdadera y ahí donde se viene a la reflexión de que nuestro labor y nuestro trabajo es parte esencial de una normatividad de cumplimiento pero no de una verdadera voluntad política que si se rige en el verdadero incidente de incidencia que quiero decir con esto ustedes señores concejales son los dados al control político administrativo y una parte que deja la normatividad en la aprobación de esos proyectos de acuerdo que se convierten en legislativos nosotros los líderes soñamos planeamos los territorios presentamos programas y proyectos cuando vemos en ciertos modelos y cierta forma que la participación ciudadana empieza a decaer como los compañeros que me antecedieron hablaron de PPE hablaron del presupuesto del plan de desarrollo municipal que es de vital importancia para esas comunidades viéndolo como va llegando a esas comunidades a los barrios y a cada una de esas zonas no se ve reflejado entonces nosotros tenemos una preocupación muy grande desde ustedes hemos escuchado acá y por eso pido el control político del tema del estatuto de la oposición y yo lo vengo reclamando desde hace tiempos en una manera muy adecuada ¿qué sucede? todos los proyectos que llegan a ustedes son aprobados y son dados les voy a recordar otra vez en la historia acuerdo 038 2016 donde se decía reestructuración del sistema local de planeación y presupuesto participativo y política pública ¿qué año estamos el día de hoy? le dieron 6 meses a partir del 2017 y apenas al día de hoy lo estamos logrando yo quisiera ver si hay responsables he hecho elevado peticiones y una cantidad de situaciones a la personería a la jurídica a control interno ¿qué pasó? y acá en esta política pública que hoy en día vamos a trabajar hay un plazo de otra vez 6 meses para implementar la gran preocupación para nosotros los líderes va a volver a pasar lo mismo nos va a tocar esperar cuántos alcaldes más a futuro para que se den porque nadie hace el control político pareciera que se aprobó el acuerdo municipal y no pasó nada entonces esa es parte de la reflexión ahora llego a la realidad ustedes mismos como los concejales diferentes bancadas y diferentes equipos políticos han solicitado llevar proyectos a presupuesto participativo y ya presupuesto participativo está colasado con proyectos exitosos no diciendo que hay solo calificando los buenos o los malos no hay proyectos exitosos donde llevan en el tiempo más de 9 años donde los vemos ganadores porque a nivel nacional los han tomado como referencia a nosotros los líderes que hemos participado de grandes congresos nacionales llevando esos proyectos de presupuesto participativo del mejor municipio de Colombia el mejor vividero entonces yo sí quiero dejar que hay unas palabritas ahí como decir que marca unos mínimos y son unos máximos y por qué no pueden ser abiertas yo quisiera traer a colación el hecho más importante y mínimo no es que no pueden haber mínimos en el tema de la participación ciudadana y a veces en ciertos recursos económicos entonces sí el sentido que proponemos nosotros que PP debe ser la palabra mínimo hasta el 15% y subir como sube no el IPC como sube la inflación de Colombia yo quiero traerles a colación el INDER el INDER lleva con el proyecto de presupuesto participativo ya un recurso amarrado pero en la vigencia de este periodo de esta administración no ha subido el recurso de presupuesto participativo hacia allá porque es que el nivel económico no da y alguien nos dejó un imaginario que todo se podía pero no va a haber capacidad de esa participación ni a qué me refiero a unas nuevas iniciativas de la comunidad verdaderas necesidades zonales de pequeños proyectos que solo necesitan 70, 80, 90 millones de pesos pero van a competir con proyectos macro que ya tienen voy a decirlo de una manera muy tosca ya tienen hinchas fanáticos y usuarios listo los cinco minutos bueno muchas gracias Luis muy buenas las reflexiones de los tres ciudadanos que participaron ya planeación en el segundo debate les puede dar respuesta porque hoy hacemos lo de la ponencia vamos a escuchar a los consejales si quieren participar señor presidente vamos a proceder a leer unos comentarios que nos hacen llegar en redes sociales y que me remiten para que leemos lectura al día de hoy Leo te pido el favor para que hagamos la lectura de estos comentarios amigos tranquilo Leo que ya los paso bien bueno comentarios en facebook dice la señora luz marina buenos días para todos junta de acción comunal margarita está viendo la sesión la señora ida castaño 14.1.2 se propone por favor cambiar el verbo podrá por el verbo deberá no puede ser potestativo el hecho de estudiar una política pública perdón un momentico escuchemos hay que darle y en toda la parte técnica después se reúnen y la organizan por favor también le pido el favor a planeación para que estemos muy pendientes de estas solicitudes de la comunidad y sugerencias para que le brindemos respuesta enseguida bueno 14.1.5.12 por qué no dejan establecida la periodización esto facilita el ejercicio de la gobernanza 14.1.5 perdón ya lo leí hago presencia en esta conexión como coordinadora de la abeduría registrada 135 del megaplan de movilidad de envigado parágrafo 1 artículo 14.3.2 por favor dejar establecido que las instancias deberán además tener un reglamento interno que se aplique para facilitar la ruta comportamental de la instancia parágrafo 2 página 31 penúltimo renglón es un riesgo dejar tan abierta la excepción porque puede seguir pasando que se siga permitiendo que un representante esté en más de dos instancias esto no hay bueno dice es un riesgo dejar tan abierta la excepción porque puede seguir pasando que se siga permitiendo que un representante esté en más de dos instancias esto no ayuda a rotar liderazgos se propone no dejar la excepción o si se deja se diga de una vez en cuáles podrá ver simultáneamente un mismo representante preguntas de la señora Hilda ¿por qué no se invitó a la personería municipal desde el inicio de las sesiones de lectura de este proyecto de acuerdo 020 nos enteramos de eso de parte de la misma personería pregunta 2 ¿está presente el jurídico del consejo municipal se dice esto porque en cuanto estaban en la IUE lo necesitaron para aclarar una duda y tuvieron que recurrir a suspender la sesión Cafaco Mujer buen día Ana Mena Aldana CTP presente Rubi Bolívar Bonecas excelente día para corporados ejecutivos y comunidad continúa Hilda Castaño página 34 parágrafo 2 faltó el verbo evaluación el señor Julio Berrío saluda muy buenos días a todos la señora Hilda continúa preguntando cuándo darán lectura a los aportes o preguntas de la población dejadas por este medio virtual para el caso nuestro por favor solicitamos que las respuestas a nuestros aportes y preguntas las dirijan al email veeduriampm arroba gmail punto com expresa la señora Hilda la contraloría municipal presente parágrafo 2 página 31 penúltimo renglón es un bueno esto ya lo lo leímos dice el señor José Julio Berrío Ceballos debería ser mínimo nueve representantes de organizaciones antes eran siete con sesgos ahora con cinco pues dictaduras felicita al consejo por las nuevas tecnologías don José Julio dice que maravilla de voz y de video bien terminamos los comentarios bueno entonces damos la participación a los concejales que quieran hablar sobre este proyecto de acuerdo en primer debate quien va a participar Juan Fernando Uribe Restrepo tiene la palabra doctor doctor muchas gracias por el uso de la palabra muy buenos días para todos los presentes para el presidente de la comisión del plan doctor David don Doño cada uno de los concejales a la dirección de planeación y a los ciudadanos que hoy nos acompañan a todo el equipo administrativo del consejo y también para personería contraloría y dirección de jurídica que hoy está acá presente muy buenos días para todos es que también me escribe un ciudadano un líder de nuestro territorio embigadeño presidente del comité zona 8 nuestro amigo Fidel Arias él me escribe lo siguiente en el artículo 48 párrafo 2 faltó indicar que cuando un comité rural queda en menos queda con menos de tres organizaciones la subdirección de participación ciudadana deberá abrir convocatoria para ingreso de una o más organizaciones segundo en el artículo 49 funciones de los comités zonales en su numeral 49.13 no está indicado que el concepto de viabilidad de los comités zonales será incidente y vinculante eso es importante tenerlo en cuenta doctora Eliana que sea una participación incidente y vinculante y también me escribe lo siguiente leyendo el documento que le radicaron a ustedes concejales encontré en la hoja 9 numeral 5.17 una definición de acción comunal que no creo sea la correcta en mi concepto la definición clara correcta y completa es la que indica la ley 21.66 del 2021 en su título segundo capítulo 1 artículo 5 por favor exponer esta inquietud ante el consejo en su momento oportuno ahí te adjunto la hoja número 3 donde está el artículo 5 de la ley 21.66 esa observación ya pues la había compartido a la doctora Eliana hace unos días pues me imagino que ya tendrán alguna respuesta para este ciudadano doctor Luín yo ya como concejal y pues que he venido participando y escuchando esta discusión de la política pública de participación ciudadana quisiera sugerirle pues a las dos comisiones y a la dirección de planeación a la dirección de participación ciudadana la doctora Elisabeth que para el segundo debate pues podamos tener una amplia explicación con los 17 concejales acá presentes sobre el porqué pues no la adopción de lo que hoy proponen nuestros líderes nuestros ciudadanos en cuanto a la adopción de las juntas administradoras locales yo pues en lo personal veo que es una observación de muchos de los líderes es muy reiterativa de varios ciudadanos que han participado en la discusión de esta política también me lo han expuesto algunos de ellos que la norma la ley lo contempla desde el orden nacional entonces eso pues para mí y escuchándolos a ellos sería una forma de ampliar de reustecer la participación ciudadana de nuestros líderes además que podría también ser un gran aporte en el control y en la distribución de los recursos presupuestales del recurso público mirar en que se invierte de acuerdo a esas necesidades que hoy tienen nuestras comunidades nuestros sectores de nuestro municipio en Vigado veo que eso tampoco es fácil doctora Eliana implementa implementarlo pues de la noche a la mañana requiere de una estructuración de una parte técnica por parte de la administración pero sí me parecería importante que dentro de esta de este primer borrador o esta primera aprobación quede en algún párrafo expuesto el tema de las juntas administradoras locales que sea la hoja de ruta para que a futuro se pueda discutir ampliamente la adopción y la aprobación de estas juntas administradoras locales también veo con mucha participación el tema del tope de la fórmula del presupuesto participativo eso es una observación y una preocupación muy grande que tienen nuestras juntas de juntas de acción comunal los comités zonales los líderes sociales pienso que ahí también en segundo debate doctora Eliana se podría dar una gran discusión frente a ese tope que hoy tiene prevista la administración municipal y de qué manera pues se le puede ayudar a mejorar y a suplir estas observaciones que hoy tienen nuestros líderes yo ahora veía en la lectura del proyecto de acuerdo que si no alcanzaba el presupuesto desde la participación ciudadana desde el PP que se podían destinar otros recursos desde desde los recursos propios para darle digamos total cumplimiento a estas necesidades de las comunidades pero yo en lo personal lo veo a veces difícil porque es que el presupuesto se destina desde la aprobación del plan de desarrollo más adelante cuando se vayan presentando esas necesidades de las comunidades difícilmente pues van a ser suplidas por ese recurso que hoy tiene digamos el alcalde para definir en qué se invierte finalmente es el alcalde que define en qué se invierte y pues de este consejo desde el consejo municipal se le hace control a esa destinación de los recursos entonces si quisiera que para ese segundo debate podamos ampliar esa información podamos entender las observaciones y las necesidades que hoy tienen nuestros ciudadanos frente a esas dos situaciones que planteo hoy doctora Eliana por lo demás agradecerle a la administración municipal dirección de jurídica presente contraloría personería y en especial a la dirección de planeación que viene desarrollando este gran trabajo en manos de sus funcionarios doctora Eliana gracias doctor Lubin por el uso de la palabra muchas gracias tiene la palabra la honorable consejal Levo Alzate gracias presidente un saludo muy especial para todos los que están aquí en esta mañana en que estamos todavía estudiando este proyecto de acuerdo bueno mi pregunta o mejor mi reflexión va en relación al capítulo cuatro de la política en relación a todo lo que tiene que ver con la escuela de formación no sé cómo fue construida o desde qué perspectiva pero siento que hay como unas incongruencias gracias doctora por ubicarnos en términos de la propuesta metodológica y la propuesta pedagógica si bien se habla de que la escuela va a tener como fundamento la escuela popular que me parece interesante pero habrá que mirar también por qué desde la escuela popular y la alta relación que hay con la escuela la escuela enfocada desde la perspectiva de las juventudes si lo que se quiere es que la escuela de formación pues realmente tenga a todos los actores que tienen que ver con el proceso de formación entonces cuando miramos el artículo 55 y siguientes hay toda una fundamentación pero en el espíritu de las juventudes incluso dice en la formación que promueva liderazgo y la participación ciudadana juvenil reconociendo las subjetividades de las juventudes a favor de la construcción del público obviamente me parece espléndido que ello se haga pero de entrada deja por fuera otros actores que también hay que formarlos en términos de la participación y si seguimos bajando no encuentro la relación entre los principios que sustentan la escuela popular y los principios que sustentan lo metodológico de la escuela que se pretende construir entonces quisiera que también eso se revisara por favor dado pues que la escuela popular busca incluso es la formación misma de esos otros actores que no han estado en la escuela regular formal ahí está educación popular como propuesta pedagógica que se nutre de la educación popular entonces sería como importante revisar y que también me ampliaran un poco por qué se elige la perspectiva de la educación popular como la fundamentación que va a orientar la nueva escuela de formación ciudadana sería eso estimado presidente bueno por favor doctora liana entonces demos respuestas a lo último que se habló en la sesión pasada las sesiones pasadas que estaba pendiente por responderle ah no había ah que pena no había visto entonces demos la palabra a zarita sea pablo bueno honorable consejero pablo restrepo no lo había observado tiene la palabra presidente muchas gracias hombre muy atento también a david londoño un saludo especial a todos los compañeros de las dos comisiones y omitimos pues el saludo protocolario para que vamos al grano tengo presidente dos proposiciones que van a quedar por escrito la secretaría general de dos temas frente lo iba a hacer en el segundo debate pero lo voy a dejar para que se analice hay un tema de las mujeres y hay un tema que me piden los líderes eso es un tema que he recogido por las diferentes juntas de acción comunal comités zonales donde me piden esa es la primera proposición donde piden que se reconsidere perdón pero le hago una interpelación vamos a hacerlas pero en el segundo debate se responde porque si señor claro para que queden escritos así es la primera proposición es que se reconsidere la no eliminación del comité técnico de presupuesto participativo de los proyectos de presupuesto participativo ya que ha permitido estudiar de una forma técnica la estructuración de las iniciativas de los proyectos de presupuesto participativo eso es una solicitud que me hacen varios líderes y varios presidentes de junta de acción comunal es una proposición ya planeación revisar el tema si se puede no se puede si se lo pueden eliminar dentro del proyecto pero quiero que quede por sentado en una proposición que quiero hacer yo para que quede claro presidente lo que se solicita es porque el comité técnico hace un hagamos hace un filtro en la escogencia de estos proyectos de presupuesto participativo y fuera de eso lo revisa técnicamente cada una de estas iniciativas vuelvo y lo repito no es una iniciativa de Pablo Restrepo sino que es una iniciativa que se recogió de los diferentes líderes participantes de los comités zonales y miembros de juntas de acción comunal es una solicitud ya ustedes considerarán si es viable o no viable es la no eliminación del comité técnico de presupuesto participativo y la otra proposición honorable presidente es le voy a dar lectura presento ante la honorable corporación una proposición para incluir en el proyecto de acuerdo por medio del cual se busca actualizar la política pública de participación ciudadana y convertir al sistema local de planeación en el sistema municipal de participación incidente y planeación de envigado en una edición al artículo 8 con el objetivo que sea reacción de la siguiente manera eje 1 generación de capacidades para la participación democrática este componente busca disponer de mecanismos que permitan a las organizaciones y ciudadanos del municipio de envigado fortalecer sus capacidades para la participación incidente y el fortalecimiento democrático ello toda vez que se reconoce la importancia de los diferentes actores individuales y colectivos que soportan los procesos participativos a nivel local y que promueven en sus ámbitos de acción sectoriales o poblacionales prácticas tendientes a fortalecer la democracia lineamiento estratégico 1.1 formación para la participación ciudadana y la democracia busca impulsar estrategias de formación y capacitación a líderes y a la ciudadanía en general en temas que les permiten generar capacidades individuales y o colectivas para el fortalecimiento democrático y la participación incidente mediante metodologías innovadoras y situadas en la necesidad y demandas poblacionales y territoriales a estrategias de formación a niños niñas adolescentes y jóvenes b diálogos intergeneracionales e interpoblacionales c consolidación de estrategias de educación formal a líderes y lideresas vamos a incluirle estos puntos d visión mujer que ahí donde hago mi proposición en el tema de el tema de mayor participación para las mujeres visión mujer dos puntos estrategia de formación con enfoque de género para preparar a niñas jóvenes adultas y adultas mayores mujeres en habilidades para liderazgo social político y comunitario en instancias organizaciones y expresiones de participación ciudadana principios en equidad igualdad autonomía diversidad y libertad vamos para el punto perdón dentro de esa visión mujer hay unos puntos que es la principios equidad igualdad autonomía diversidad y libertad b enfoque de género derechos humanos diferencial desarrollo sostenible desarrollo territorial c unidad de ejecutor responsable secretaria de la mujer en articulación con la escuela de formación para la participación ciudadana en el departamento administrativo de planeación el texto nuevo es lo que acabo de leer ese artículo de con sus sub ya vemos los sub puntos que son el A, B y C justificación porque queremos pedir esta solicitud de modificación la secretaria de la mujer desde su creación como la secretaria de equidad de género ha realizado proyectos de formación para mujeres y de esas que ha otorgado que ha dotado de habilidades y competencias a mujeres que buscan desempeñar un rol protagónico en los asuntos públicos y comunitarios del municipio de Envigado el propósito de esta proposición consiste en reconocer estos esfuerzos de varios años liderados por la secretaría de la mujer e institucionalizar este programa visión mujer como una estrategia formativa con enfoque de género donde confluyan las políticas públicas de infancia adolescencia y juventud equidad de género y participación ciudadana de modo que la secretaría de la mujer en articulación con el departamento administrativo de planeación formule financia y implemente y evalúe un proceso de formación cívica política social y comunitaria especialmente diseñado por mujeres para mujeres cada año fundamentos normativos constitución política de colombia en los artículos 1 2 5 7 13 16 18 20 37 38 40 y especialmente en el artículo 43 ley 5 81 del 2000 ley 7 31 del 2002 ley 12 57 del 2008 ley 14 13 de 2010 ley 14 34 de 2011 ley 14 75 de 2011 ley 14 96 de 2011 y el acuerdo 037 2007 atentamente Pablo Restrepo concejal del municipio de Envigado entonces le solicito presidente que en el segundo debate nos dé respuesta el departamento si se puede incluir esta modificación en el articulado del proyecto de acuerdo y si existe la posibilidad en la primera proposición de eliminar de que se considere la no eliminación del comité técnico de presupuesto participativo gracias presidente muy bien la honorable concejal Sara Rincón no bueno entonces terminaron las intervenciones de los honorables concejales por favor entonces doctora Eliana para leer la respuesta a la comunidad que participó en sesiones anteriores quiero decir algo que los tres intervinientes hoy ya habían intervenido varias veces en sesiones anteriores y que tienen la posibilidad de seguir interviniendo en el segundo debate bien pueda doctor buenos días un cordial saludo a los presidentes de la comisión a cada uno de los honorables concejales a los líderes y lideresas que están acá presentes como a los que nos acompañan en redes a los compañeros de la administración a la jurídica a la representante de la personería municipal bueno como lo he manifestado en las diferentes intervenciones en mi calidad de directora del departamento administrativo de planeación y con mi equipo nos sentimos orgullosos de que después de agotadas tantas etapas de este proceso hoy estemos de frente a la comunidad cumpliendo el mandato de la ley 1757 de 2015 lo que estableció el mismo acuerdo 038 de 2016 sí hace 6 años pero hoy estamos acá como lo digo y nos satisface como equipo poder marcar un momento histórico de traer el reflejo de un diálogo conceptual social que también marcó la multiculturalidad por decirlo así y a partir del respeto de la diferencia y la rigurosidad de los mismos líderes y lideresas pudimos construir de manera altruista después de 3 talleres metodológicos las caracterizaciones bueno las encuestas los talleres de alternativas las evaluaciones del sistema local y hoy podamos estar acá concertando y fortaleciendo la democracia y la participación en nuestro municipio entonces voy a proceder a dar respuesta a las intervenciones que teníamos pendientes recuerdan que el 28 de julio partimos de pronto por la agenda las respuestas que veníamos dando que creo que eran de los días anteriores del 27 terminamos en las respuestas de la doctora Hilda Castaño y procedía el señor Rubén Acevedo la intervención de él había sido en la sesión del 28 de julio decía que había que hacer unos reconocimientos de los líderes de los comités sonales pues yo pienso que el reconocimiento de los líderes sociales que integran los comités sonales es un factor trascendental para esta administración y realmente junto con la incidencia por eso estamos acá cierto y esto fue lo que nos orientó la importancia que queremos darles los principios y cómo valoramos cada uno de estas actuaciones de cada uno de estos líderes sociales que integran estos comités fueron los que orientaron este proceso de actualización por ello también tenemos dentro de todo el marco y la propuesta del acuerdo acceder al sistema de incentivos diseñado en el presente proyecto de acuerdo entonces realmente creo que si hay una muestra de la importancia que le damos a cada uno de los líderes sociales es estar acá es estar acá fortaleciendo desde estos instrumentos la participación bueno también hacía referencia a reformar el consejo pues respecto a la reforma del consejo y su posibilidad de reelección debemos aclararle a Rubén que el funcionamiento de esta corporación político-administrativa está regulada pues es en la constitución política y la ley y este proyecto de acuerdo por ser de menor jerarquía jurídica no puede pues modificar las disposiciones constitucionales y legales la líder Consuelo Vélez de la zona 4 también hizo una intervención en la sesión del consejo el 28 de julio y hacía referencia a volver a tener proyectos de educación superior cree que vamos en retroceso en términos del porcentaje del techo presupuestal y bueno quedar amarrado el talento humano de los proyectos que sean residentes de la zona y bueno realmente esta restricción de los proyectos de educación superior si estaba en el en el acuerdo 038 de 2016 sin embargo en esta propuesta que estamos acá analizando fue removida por lo cual en las próximas vigencias podría ser presentado y en caso tal ser priorizados por las comunidades y ser ejecutados entonces vuelvo y digo porque eso también pues varios concejales en algún momento lo han mencionado o sea los proyectos de educación superior por presupuesto participativo si era una restricción que tenía el acuerdo 038 de 2016 pues que ya no da lugar digamos a traer a cada colación porque en su momento tenía esa restricción pero hoy en esta propuesta está permitido y por ende desde la próxima vigencia podrían ser presentados por las comunidades y ser priorizados en cuanto al tema de la fórmula ahora en una intervención Santiago va a volver pues como a hacer referencia a los criterios que nosotros tomamos para reformularla realmente como lo he dicho pues pueden que muchas zonas consideren que no se vean fortalecidas pero hemos tomado criterios de equidad recomendaciones de las mismas veedurías de los comités zonales para fortalecerla y que tenga un promedio equilibrado y que no sean tan fluctuantes por ejemplo el promedio histórico de la zona 4 si hacemos una ponderación desde el 2012 al 2021 tenían proyectos pues un techo de 424 millones que traídos a pesos de hoy es decir con la inflación ajustada estaríamos hablando aproximadamente 574 millones con la nueva fórmula de 2023 o sea lo que estamos proponiendo acá tendrían un techo de 630 millones es decir un aumento prácticamente de un 10% aproximado fijo o sea sin fluctuaciones abruptas que dejen pues por definanciar proyectos que han sido muy queridos en la zona y zona 4 en específico tiene esa particularidad que es la segunda zona después de la zona 5 con el promedio de la calidad de vida más alto razón por la cual los recursos no llegan por factores socioeconómicos por otra parte en la zona 4 vive el 4% de la población municipal y recibiría con la nueva fórmula el 5% de los recursos de presupuesto participativo entonces o sea realmente ha sido una discusión pues amplia que hemos tenido con zona 4 pero desde los criterios que estamos implementando para la fórmula calidad de vida población pues digamos que son criterios que no digamos que aporrea la zona porque vuelvo y digo o sea que es lo que les da les da es un techo que les evita esa fluctuación que habían tenido y tener ya un recurso fijo para poder financiar los proyectos que más han querido sin embargo tendrían un aumento de un 10% y fijo cierto creo que con eso podemos también hicimos la consulta ante la dirección de compras que nos conceptuará si podíamos preestablecer que los operadores de los proyectos que se contrataran pues necesariamente tuvieran profesionales residentes en la zona la respuesta es que este tipo de discriminaciones positivas solo pueden ser otorgadas por la ley o por declarado reglamentarios expedidos por el gobierno nacional una vez pues facultados por el congreso pero nosotros no podríamos digamos establecer obligatoriamente que se contraten profesionales de la zona por operadores de los proyectos de presupuesto participativo si lo pueden hacer pero no están obligados en términos jurídicos a hacerlo listo pues creo que con eso queda clara bueno teníamos otra intervención del 28 de Luis Díaz también de la sesión del 28 de julio la veeduría recomienda que proyectos como cuidadores inder becas escuela de música y otros más sean ya tomados como proyectos y programas propios de la unidad ejecutora porque ya se están convirtiendo en futuros proyectos de operatividad para la administración y las nuevas iniciativas no tienen oportunidad e igualdad para competir y lograr desarrollarse los proyectos mencionados anterior deben convertirse en programas misionales de las unidades ejecutoras para liberar espacio a las nuevas iniciativas de la comunidad para presupuesto participativo la veeduría 249 solicita el análisis de proyectos que son éxitos y llevan más de 8 años son exitosos pero ya PP no aguanta más en el plan de desarrollo básicamente pues esa es como la que los proyectos exitosos y que han tenido pues sido repetitivos que sean pues ya misionales es como la propuesta primero debemos aclarar que todos los proyectos ejecutados por presupuesto participativo tienen un sustento en el plan de desarrollo pues de lo contrario no tenían no tendrían viabilidad desde el banco de programas y proyectos de planeación razón por la cual es la expresión territorial del mismo en las zonas en las que se divide el municipio segundo los proyectos de presupuesto participativo deben estar enmarcados en el plan de desarrollo para poder ser viabilizados pues como lo decía motivo por el cual son considerados parte del quehacer misional de las unidades ejecutoras ya que deben estar relacionados con los indicadores de producto del plan de desarrollo para que se pueda justificar la necesidad de inversión una vez lleguen los proyectos a la dirección de compras en su etapa contractual tercero el presupuesto participativo es una herramienta que permite y así siempre lo hemos dicho desde planeación focalizar los recursos públicos a partir de las acciones que la administración municipal planeó para el desarrollo del municipio para cuatro años pero pues obviamente son recursos públicos se están focalizando y fortaleciendo ciertos proyectos que son necesidades de la zona cuarto que los habitantes de una zona prioricen un proyecto que está en el plan de desarrollo para que se ejecute por medio de recursos de presupuesto participativo significa que dicho proyecto del plan georreferencia a su población y amplía la cobertura quinto lo anterior le permite a la administración municipal redistribuir estos recursos municipales que son liberados pues por decirlo así por la votación social sonal para otros programas y proyectos en virtud de la facultad que se le otorga al alcalde y al consejo de gobierno de ordenar el gasto público sexto el municipio no cuenta con la capacidad financiera para asumir las cantidades de beneficiarios de los proyectos que se son ejecutados con presupuesto participativo y tampoco se puede dejar de emplear esta herramienta de focalización como fuente legítima y legal de la financiación del plan de desarrollo o sea yo en muchos espacios siempre he manifestado eso y he sido muy insistente el presupuesto participativo es una focalización de los mismos recursos públicos y financiación también de los proyectos del plan de desarrollo no un tema distinto a esto una interpelación muchas gracias presidente lo que acaba de exponer la doctora eliana que la verdad pues no entiendo pues no me queda claro si usted también le genera digamos esa duda que tienen los líderes la ciudadanía frente al presupuesto participativo que suple muchas veces algunos de los compromisos del plan de desarrollo que no debería de ser así para nosotros como concejales que también se ha expuesto en reiteradas ocasiones que ese presupuesto participativo de ir destinado es a esas necesidades que tienen focalizadas algunas de las juntas de acción comunal algunas de las necesidades que tienen hoy esos ciudadanos pero lo que usted acaba de decir pues me genera como la duda si usted digamos lo dice afirmativamente que también es un apoyo al plan de desarrollo o también está en consecuencia o en esa vía de lo que propone hoy los líderes sociales que no debería de utilizarse el presupuesto participativo para suplir el plan de desarrollo gracias doctora eliana bueno no sé si fue que perdón perdón doctora vamos a organizar la sesión mire hoy estamos dando respuesta a los ciudadanos lo que usted acaba de decir la autora toma nota y se le responde en el segundo debate por favor continúe pero bueno no no yo creo que no es necesario en el segundo debate simplemente volver a precisar lo que acabo de manifestar o sea los proyectos de presupuesto participativo deben estar en el plan de desarrollo y es una focalización de los recursos públicos que apoyen entonces no encuentro cuál es la diferencia para que no no apoyen los proyectos municipales que están en el plan de desarrollo simplemente están fortaleciendo las zonas bajo las propuestas que hace la comunidad pero es una focalización del mismo recurso público y de los proyectos que están en el plan de desarrollo porque de lo contrario no serían viabilizados desde el desde el banco de pues desde el banco de programas y proyectos ni se podrían contratar entonces mejor dicho el presupuesto participativo si es un apalancamiento del plan de desarrollo municipal y de los proyectos que están establecidos simplemente que las mismas zonas los están priorizando listo bien puede presidente a mí me queda una duda diferente a lo que está exponiendo la directora porque cuando uno revisa el espíritu de cuando nació el presupuesto participativo que incluso pues aquí ya lo denominamos priorización participativa ese no era el espíritu yo sí quisiera que pronto también en el segundo debate el departamento administrativo nos contemplara o nos también nos sustentara desde donde leemos el presupuesto participativo en Envigado no sé me acaba de abrir esa inquietud de pronto con lo que estás planteando porque lo que se ha construido académicamente de la concepción de presupuesto participativo creo que esa no es la línea entonces ahí sí me queda la duda y qué bueno que podamos debatirla en el segundo debate gracias presidente apenas vamos de acá en el 28 de julio listo porque siempre son muchas intervenciones de los líderes listo no no hay ningún problema ampliamos pues como la el fundamento pues y el debate de este tema para la próxima favor londoño 28 de julio analizar con cuidado este asunto numeral 63.5 si no hay reuniones de concertación con el comité zonal la unidad ejecutora deberá retirar el proyecto del proceso el equipo de la subdirección de participación ciudadana deberá facilitar las reuniones de concertación para la estructuración de proyectos este es un poder exorbitante que se le otorga a los comités que considero peligroso en el sentido de que si un proyecto determinado no le interesa a un comité zonal este decía estratégicamente no reunirse y por ende salir la iniciativa ciudadana de la posibilidad de llegar a la votación por parte de la comunidad el comité técnico va a desaparecer poder exorbitante para retirar un proyecto bueno un asunto que fue reiterativo durante toda la fase de diagnóstico de la política pública era la figura que apareció en 2016 del comité técnico dentro del proceso de presupuesto participativo con personas que lo valoraban personas que consideraban que coartaban la participación porque ese comité estaba conformado solamente por cuatro integrantes de la comunidad y solamente dos de comités zonales entonces antes del 038 se hacía unas comisiones temáticas con los comités zonales para la estructuración de proyectos en donde se interactuaba directamente con el comité zonal y posteriormente se pasaba pues a la ejecución ni siquiera la votación entonces la propuesta que traemos si es eliminar ese comité técnico para que las unidades ejecutoras vuelvan a las zonas concerten directamente con los líderes de los comités zonales las actividades y las estructuraciones de los proyectos pero sabemos y reconocemos que en algunos casos las comunidades pues tienen intereses que son intereses legítimos y pueden no querer que un proyecto continúe con su proceso de viabilización por ese motivo igual tenemos que salvaguardar la integridad del proyecto y la intención que tuvo un ciudadano al presentar una iniciativa entonces la idea es que la unidad ejecutora contacte al comité de la zona si el comité de la zona no se quiere reunir con la unidad ejecutora para estructurar el proyecto esta podrá estructurar el proyecto con el proponente porque en algunos casos los proponentes son diferentes a los integrantes del comité zonal y en caso tal de que el proponente no quiera porque muchas veces muchos ciudadanos han dejado sus ideas y no vuelven a aparecer o no les interesa o están preocupados la unidad ejecutora podrá estructurarlo a partir de lo que inicialmente presentó en el formato que nosotros entregamos de presentación de iniciativas que es muy simple la identificación de un problema el objetivo que se quiere lograr o cuál es la solución y las actividades pero ya la unidad ejecutora lo que hace es coger esos tres elementos básicos y lo sofistica ¿cierto? le pone unos objetivos generales unos específicos un indicador de resultado un indicador de producto determina la población beneficiaria cuáles son las actividades cuáles son los insumos los tipos de profesionales que se necesitan etcétera etcétera hasta el presupuesto final entonces esa propuesta es la que nosotros hacemos porque inicialmente lo que estaba era que en caso tal de que la unidad ejecutora no se pudiera contactar con el comité de la zona ahí moría la iniciativa entonces lo que estamos haciendo es resguardando la iniciativa permitiéndole a la unidad ejecutora que si no se reúne con la comunidad pues por motivos que no lo quieran recibir continúa la iniciativa en el proceso de viabilización bueno la señora Mónica de la Prada también sesión del consejo del 28 de julio la zona 8 también se va a ver afectada por el techo presupuestal ya con el índice de calidad de vida castiga algunos de los barrios de la zona que no son tan favorecidos en la forma económica en la zona 8 el promedio histórico desde el 2012 a el 2021 ha sido de 614 millones traído a pesos de hoy es decir el promedio con la inflación ajustada ha sido aproximadamente de 831 millones con la proyección de la nueva fórmula para el 2023 tendrían un aumento de aproximadamente un 23% sin fluctuaciones ni demás es decir quedarían aproximadamente en 1025 yo creería que es de una de las zonas que se ve más fortalecida por los índices antes al contrario por los índices de calidad de vida por la población entonces pues creo que un 23% y sin fluctuaciones sería demasiado importante y antes fortalecería otra intervención era lo de los argumentos de los proyectos misionales por presupuesto participativo que fue la respuesta que acabo de emitir de Luis Díaz y que me han solicitado entonces que la amplíe técnicamente entonces pues no me voy a volver como a referir a este tema Fidel Arias también de la sesión del 28 leyendo el documento que le radicaron a ustedes encontré en la hoja 9 número 5.17 una definición de acción comunal que no creo que sea la correcta en mi concepto la definición clara correcta y completa es que la ley 2166 de 2021 en su título segundo capítulo primero artículo quinto bueno esa es la la que él considera correcto por favor exponer esta inquietud ante el consejo en su momento oportuno esta también me la había mencionado previamente el concejal Juan Uribe pero posteriormente intervino el líder y él mismo la manifestó cierto entonces la definición de la ley 2166 de 2021 es el artículo quinto definición de acción comunal voy a leer tal cual para efectos de esta ley se entenderá como acción comunal la expresión social organizada autónoma multietnica multicultural solidaria defensora de los derechos humanos la comunidad del medio ambiente y la sociedad civil cuyo propósito es promover la convivencia pacífica la reconciliación y la construcción de paz así como el desarrollo integral sostenibilidad y sustentable de la comunidad a partir del ejercicio de la democracia participativa la definición del proyecto de acuerdo es en el numeral 5.17 acciones comunales organizaciones cívicas sociales y comunitarias de gestión social sin ánimo de lucro de naturaleza solidaria con personería jurídica y patrimonio propio integrada voluntariamente por los residentes de un lugar que aunan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa de carácter multietnico multicultural solidario defensores de los derechos humanos la comunidad el medio ambiente y la sociedad civil cuyo propósito es promover la convivencia pacífica la reconciliación y la construcción de paz ley 2166 de 2021 de hecho se referencia pues que se está tomando desde esta desde esta referente normativo pues nacional por ende podemos apreciar que las dos definiciones emplean los mismos términos para establecer que es esta expresión de la participación y la organización ciudadana nuestra definición toma como base la dada por la ley pero trata de limitar más sus características de diferenciar este tipo de organización de cualquier otro tipo de ONG porque la norma nacional obviamente imparte de manera general muy amplia la descripción nosotros acá lo aterrizamos a juntas pues a las acciones comunales como tal porque desde la ley 2166 también se puede entender que es de organizaciones de otro tipo como ONG corporaciones fundaciones pues la cual se les podría aplicar también esa definición entonces si leemos son los mismos conceptos básicamente Miguel Charri esto ya fue un momento discúlpeme un segundito se me corrió el texto acá Miguel Charri sesión del 29 de julio creamos un colectivo llamada participación incidente uno precisión las inquietudes van dirigidas al consejo reflexión requieren solucionar los problemas con vocación de permanencia tres inquietudes cómo vamos a armonizar la sostenibilidad con proyectos urbanísticos cómo desarrollar vocaciones económicas como el turismo sin destrozar el ambiente una muy pequeña minoría toma las decisiones de un territorio la participación es maquillada y minoritaria sugerimos que las funciones incluyan una mesa temática itinerante unidad ejecutora y facilitadora del departamento administrativo de planeación entonces realmente la armonización del desarrollo urbanístico y la sostenibilidad ambiental pues si es producto de muchos temas y diría yo que hablando a nivel normativo es más producto de la actualización del plan de ordenamiento territorial pues más que el marco de la discusión de este proyecto de acuerdo si la participación es incidente de eso también se trata los líderes que tengan una visión y una armonización del territorio pero es producto de la actualización del plan de ordenamiento territorial el cual se debe ajustar a los hechos metropolitanos en materia de disminuir la construcción las densidades en las laderas la protección de acuíferos la reducción de las islas de calor corrinse bueno como entre un montón de temas que debemos trabajar pues ya en la revisión del plan de ordenamiento de largo plazo que se va ahora en la vigencia 2024 sin embargo también es momento para volverles a precisar que fue levantada la medida cautelar del decreto 600 a partir del 5 de julio y esto que implica pues que también como se había pues el acuerdo 010 tenía un poco más altas esos índices de construcción en las laderas y demás pues el decreto 600 incentiva a disminuir a concentrar la construcción en el río en la centralidad sur entonces el decreto 600 fortalece mucho estos temas de la sostenibilidad ambiental ahora pues también en el marco de esta intervención pues no lo había querido como mencionar formalmente pero nosotros hemos sido desde planeación uno de los municipios líderes de trabajar con el Banco Mundial un acuerdo de incentivos bajo la para la construcción sostenible estamos terminando unos temas de modelación para erradicar los que es posible en estas extras acá al consejo y hacer el lanzamiento de este proyecto de acuerdo de incentivos de construcción sostenible en un evento con el Banco Mundial entonces acá pues también digamos que en el marco de esta de esta pregunta les adelanto pues este tema que hemos venido trabajando con los arquitectos de planeación muy juiciosos bueno la propuesta de la mesa itinerante está recogido en esta propuesta de reforma del proceso de presupuesto participativo en tanto las unidades ejecutoras tendrán que itinerar por cada comité zonal que haya viabilizado iniciativas con la finalidad de hacer la estructuración de las mismas en proyectos de manera concertada con el acompañamiento de planeación es decir estos comités siempre tendrían el acompañamiento de un funcionario de la unidad ejecutora y de uno de planeación pero en una sola mesa técnica itinerante pues se vuelve poco práctica inoperativa ya que el proceso pues se acabó de describir o sea que nos pasa mucho en la practicidad del comité técnico que hay un solo representante de los comités zonales y no siempre tiene el conocimiento y el contexto de las necesidades de esa zona y los argumentos de por qué fue presentado entonces eso fue lo que quisimos establecer volver a la comunidad volver a los comités zonales establecer una mesa más digamos más reducida pero hablando sobre el particular y sobre el proyecto como tal José Julio Berrío se debe aclarar que la zona 10 es mixta urbana y rural con componente de expansión urbana por lo tanto son nueve urbanas tres rurales y una mixta algo así estaba como escrita la intervención pues yo creo que como la interpreté la intervención de don Julio pues es importante aclarar que en el ordenamiento actual existen tres tipos de suelos que es el urbano el rural y el de expansión en realidad existe solo una franja de suelo de la zona 10 que está en suelo de expansión como se puede determinar y detallar en la gráfica 6 de la página 26 del presente proyecto de acuerdo es decir que la zona 10 es primordialmente una zona rural y no una zona mixta también esta semana se lo dije a él personalmente en una reunión que teníamos de la rendición de cuentas del alcalde en tu casa presidente tener por favor la presencia del concejal Lucas Gavir si es tan amable si es tan amable bueno entonces va si por favor doctora paula el honorable concejal Lucas Gavir en la comisión de si señor bueno entonces vamos a continuar con las respuestas de la sesión del 10 empezamos con la con la presidia ayer precisamente con la pregunta que nos hizo el concejal Juan Pablo Montoya respecto a en qué caso se dan decisiones y cómo se transversaliza la innovación social y el papel de los conjuntos administrativos de unidades residenciales entonces la decisión y la fusión son dos facultades que dio la ley 1757 a los consejos municipales de participación para que ayuden en la economía de espacios de participación ¿cierto? porque hay veces se crean instancias que tratan los mismos temas tienen las mismas funciones y hay veces hay conflictos de competencia en el caso particular de Envigado hay un ejemplo para cada una de ellas el consejo municipal de ciencia tecnología e innovación se separó se desindió del consejo municipal de política social y ya operan como dos instancias aparte y en el ejemplo de fusión el bienestar familiar culminó a los municipios a crear comités para la erradicación del trabajo infantil y nosotros ya teníamos una mesa de infancia y adolescencia y entonces se convirtió esa instancia en la mesa de infancia 7 que es las siglas del comité que les acabo de hablar entonces son dos facultades que pueden suceder ciertos fenómenos para ahorrar en la economía de espacios de participación que es uno de los principios de la ley 1757 el asunto de la innovación social ha sido transversal a todos los procesos de esta política inclusive antes de la contratación para su diagnóstico se hizo un comité técnico con el cmpc se trabajó unos árboles de problemas unas soluciones en los talleres de alternativas de solución todo el equipo que nos apoyó desde la academia escucharon todas las diferentes propuestas y alternativas que hacía en la comunidad para tratar de solucionar las problemáticas que identificábamos en términos de la asistencia las organizaciones y los nuevos liderazgos y frente a la participación de las administraciones de unidades residenciales en realidad pues en el municipio no es digamos algo para ocultar que las unidades residenciales casi no participan o al menos las personas que viven en unidades residenciales casi no participan en estos espacios pues que están dispuestos para la incidencia de la gestión pública no obstante también por solicitud del CTP incluimos ese sector en el consejo municipal de participación también pueden hacer parte de los comités zonales como algunos han venido haciendo pero obviamente pues es un reto que tiene planeación y la subdirección para que las personas se sientan más llamadas a participar de esos espacios y mecanismos el concejal Leo Alzate también nos preguntó que vamos a entender por organizaciones basadas en la fe el decreto 437 de 2018 expedido por el gobierno nacional en su artículo 2.4.2.4.1.7 literal C define las organizaciones de las entidades religiosas como todas aquellas organizaciones que nacen de las iglesias y confesiones religiosas y se derivan del derecho que tienen las mismas para desarrollar actividades de educación beneficiencia asistencia y demás que aporten a la construcción del bien común y que permitan poner en práctica los preceptos del orden moral desde el punto de vista social de la respectiva confesión como parte integral de sus fines religiosos de acuerdo a los artículos 6 literal G y 14 de la ley estatutaria 133 del 94 en tal sentido para el subsistema de participación incidente así serán entendidas las organizaciones basadas en la fe que también desde el ministerio del interior tiene ya una dirección responsable de la coordinación de esta política pública y la inscripción en diferentes instancias de participación también nosotros reformamos la conformación del CTP para incluirlo pues mucho antes de este proyecto de acuerdo de hecho en estos días se posesionó el consejero bueno el concejal David Londoño también nos preguntó ayer por qué no se convierten los proyectos tradicionales en misionales hasta qué punto la comunidad va a decidir cómo se controla que la unidad ejecutora no rechace un proyecto que la comunidad quiere entonces la jefe ya también la directora lo había explicado por qué estos proyectos no se pueden convertir en misionales pero yo voy a reiterar dos motivos el primero es que el apalancamiento financiero lo que hacen esos proyectos misionales del plan de desarrollo lo que hacen es ampliar la cobertura de los mismos proyectos que ya son misionales que no podrían por sí solo por el recurso misional tener la misma cobertura que tendrían con el recurso misional entonces son programas que la comunidad priorizó que la comunidad quiere que tienen un sustento técnico en el plan de desarrollo y que ese recurso lo que hace es focalizar ese programa en una zona específica ampliando y así fortaleciendo su cobertura inicial que tendría con solo recursos misionales y el segundo yo ahí voy a hacer una pues anotar algo por ejemplo cuidadores en redes escuela de música tienen recursos misionales y amplían su cobertura y la focalización la focalizan ampliando con recursos de presupuesto participativo entonces ahí pues soy muy insistente cuando yo hablo que siempre son proyectos que están en el plan de desarrollo y que es una focalización es del recurso pues cuando digo focalización es ampliar la cobertura como dice Santiago bueno y ese es el primer motivo el segundo motivo es porque si convertimos en todos los proyectos misionales ustedes estarían afectando vigencias futuras cierto entonces si un proyecto ya se vuelve misional eso afectaría la autonomía que tiene cualquier otro gobierno subsecuente de presentar sus propios proyectos en el plan de desarrollo pues que le corresponde cierto y que debe obedecer al programa de gobierno que presentó a la ciudadanía que ganó y que se convirtió eventualmente en un plan de desarrollo cierto entonces tendríamos que también afectar financiamiento de otros periodos de gobierno local bueno y respecto a si las comunidades van a decidir no podemos olvidar que cuando los comités zonales toman decisiones son comunidad cierto a veces la participación es tan obvia y tan razonable que parece invisible cierto pero también es un ejercicio de la participación porque hemos hecho diferencia que esto es una política de participación ciudadana y no una de participación política porque las juntas administradores locales son conformadas por servidores públicos eso es participación política cierto que es totalmente legítima que obviamente hace parte de la institucionalidad por eso cuando el líder Víctor hablaba de que hace parte de la institucionalidad es precisamente eso cuando yo soy un edil soy un servidor público ya no soy un ciudadano que trato de incidir en la gestión pública o sea que eso de que se entrecorta la comunicación entre el gobernante y el representado es completamente digamos una falacia porque lo que se hace es poner un nivel adicional para tener que contactarse directamente con digamos el poder local entonces eso no quiere decir que no sea legítima puede ser de interés de otra administración cierto tendrá que analizar sus costos fiscales del sostenimiento de 13 diferentes espacios como estos de crear fondos locales de planeación para poder ejecutar diferentes proyectos pero eso ya será pues un asunto pues que debara ser analizado yo voy a completar Santiago pues ir respondiendo paralelamente como para no volver a abordar porque ya en diferentes intervenciones habíamos dado respuesta a lo de las juntas administradoras locales pero ahora que el concejal Juan Uribe lo volvió a mencionar yo voy a citar una de las razones que cuando leí el concepto técnico que habíamos elaborado desde planeación creo que fue el 28 de julio el día que lo leímos y hablábamos de los aspectos que considerábamos inconvenientes incorporar en este momento uno las actuales condiciones territoriales de Envigado imposibilita plantear alguna viabilidad en la modificación del ordenamiento territorial local además que no se cuenta en este momento con un estudio técnico para la reestructuración de la división político-administrativa del municipio para pasar de zonas a corregimientos y comunas dos en segundo lugar la actualización pues la actual administración no contempló en su plan de desarrollo una reestructuración territorial además tampoco lo estipuló desde el plan de ordenamiento territorial vigente lo cual presenta un obstáculo en términos de planeación y temporalidad para tomar decisiones al respecto y materializarlas en el presente periodo administrativo y en tercero al tratarse de un tema con alto componente técnico se debe considerar que no se cuenta tampoco con la viabilidad presupuestal para realizar dicho proceso ya que es un tema que requiere un estudio fiscal importante porque hay obligaciones que toma el gobierno que se debe tener claro cómo se solventarían o cubrirían considerando además pues el tema que han tenido pues no solo el municipio de Envigado sino todas las administraciones que están ejecutando en este momento la inflación mundial y las implicaciones que tendría esto para el municipio pues como por resumir el concepto que ese día leí creo que estos tres son los conceptos que en este momento imposibilitan y que como lo decía Santiago hace un minuto más que de participación se convierten en un tema político administrativo que no es objeto de reformarlo de contemplarlo en este proyecto de acuerdo pues que es de participación ciudadana netamente entonces desde la administración y como planeación puedo decirlo no cuento ni con los conceptos técnicos jurídicos ni presupuestales para dejarlo desde este proyecto de acuerdo unas juntas administradoras locales por ende no es viable bueno y finalizo respondiéndole al concejal David David bueno que si las comunidades van a decidir efectivamente si van a decidir ¿cierto? cuando hacen parte de un comité zonal son comunidad vienen de unas organizaciones están representando unos sectores unas poblaciones en algunos casos sus barrios y ellos van a poder tomar la decisión de si un proyecto continúa o no ¿cierto? es una libertad que estamos dando es un poder vinculante que estamos dando cuando FIDER lo pide pero es un poder que viene con responsabilidad ¿cierto? o sea acá no podemos matar el tigre y asustarnos con el cuero que las comunidades nos van a decir que porque no viabilizamos esto que porque no están incidiendo en la gestión pública hay que asumir unas responsabilidades de tomadores de decisiones públicas las decisiones públicas nunca van a ver satisfechos jamás entonces le estamos dando poder fuerza vinculante para que tomen decisiones y hay decisiones que serán difíciles para los comités zonales ¿para qué? para que evitemos ese problema de que llega a la unidad ejecutora el comité no lo quiere entonces se devuelve tratar más al funcionario una cosa y la otra y la idea es que eso sea un proceso muchísimo más armónico y precisamente también para responder al consejero al Pablo serían dos personas en representación de los comités zonales que tomaban la decisión por 200 que los conforman ¿cierto? entonces al regresar a la zona ya la unidad ejecutora concertará con el comité ¿cierto? la decisión pues la tiene que tomar a partir de unas capacidades y competencias legales jurídicas técnicas que tenga la unidad ejecutora porque también estas decisiones no pueden recaer siempre en la ciudadanía ¿por qué? porque la ciudadanía no son sujetos de control disciplinario somos los funcionarios públicos los que debemos de responder por nuestras acciones y omisiones y si una ciudadanía pide algo que nosotros como entidad territorial no podemos hacer no podemos simplemente decir vamos a hacerlo por darle gusto a la ciudadanía porque la ciudadanía pidió y concertó eso o sea que si tiene que haber un espacio de diálogo de intercambio pero también tiene que aplomarse y aterrizarse hasta donde podemos llegar con esas libertades y esos poderes vinculantes que estamos dando Lubín también habló que los presidentes de los comités zonales roten cada año y que una persona no esté en varias instancias los comités en este momento concejal tienen prohibida esa reelección solamente pueden estar un año pero vemos que es un fenómeno que no hay control ¿por qué? porque las otras personas que están no quieren hacer parte de la mesa directiva por todas las responsabilidades administrativas que eso les implica ¿cierto? entonces no es porque ellos quieran atornillarse es porque nadie más levanta la mano y dice venga yo también quiero ser presidente yo también quiero ser el secretario no entonces digamos que eso es una realidad que se está dando y nosotros no podemos simplemente continuar con la prohibición ¿cierto? es más bien reconocer que es una práctica y que es mejor fortalecer a las personas que ya van adquiriendo una capacidad en ese ejercicio de liderazgo del comité ampliarlo por dos años y que se pueda reelegir por los otros dos años porque en realidad el problema no es que no se quieran soltar del cargo sino que es que no hay quien los releve dentro del comité de la zona Víctor habla también de por qué los comités no garantizan un control político de ciudadano precisamente porque una cosa es control político y otra cosa es control social ¿cierto? entonces el control social es ejercido por personas que no hacen parte de movimientos políticos de partidos políticos sino que son ciudadanos que pueden hacer parte de una organización de un colectivo social de un colectivo ciudadano de otra expresión otra dinámica de participación y que no tienen que pasar por esas otras instituciones político-electorales para interlocutar con el Estado por eso es que tienen funciones diferentes y por eso es que también ha explicado la razón de las juntas administradores Camilo habla de si solo va a quedar un proyecto por zona con la nueva fórmula y no desaparecer el comité técnico entonces efectivamente Camilo las zonas van a tener unos techos y dentro de esos techos van a haber también unos topes que pueden valer los proyectos la idea es que justamente un proyecto no se lleve toda la plata asignada a una zona poniéndole ese tope máximo de que puede diseñarse ese proyecto obviamente ¿qué implicó el 038? que los proyectos fueron ampliando y ampliando coberturas sacando recursos de una zona para otra a la que les iba muy bien se llevaban toda la plata y se concentraba allá a las que iban muy mal en la votación entonces se les castigaba por ejemplo ustedes en zona 12 un año sacaron 1200 millones y el siguiente año 285 o sea que es una fluctuación considerable simplemente por una votación que no pudieron en un año específico lograr entonces es mucho más responsable que ya tengan una base sobre la cual planificar la cantidad de los proyectos y cobertura eso que va a implicar por supuesto que tiene que haber una reducción de la ampliación de los proyectos para que puedan entrar dentro de las limitaciones presupuestales Luis habla también de que no vemos incidencia seis meses para la implementación también entonces clarifique la incidencia que se está dando en la esa administración comenzó a dar incidencia porque en realidad en el 038 nunca se había explorado la posibilidad que los comités su disposición fuera vinculante frente a el análisis de una iniciativa antes de llegar al comité técnico en esta administración comenzamos a darle esa potestad ustedes nos enviaban los formatos que decían estos si siguen estos no siguen y así evitábamos discusiones en el comité técnico preguntaban el comité supo este proyecto y nadie sabía no lo querían hablaban mal de él pero sin embargo lo viabilizaban entonces la idea es que con ese poder de decisión antes de llegar a la unidad ejecutora es evite la falta de vinculación que tiene el comité técnico directamente en el proceso Juan Fernando Uribe el concejal nos habla porque el concepto de los comités sea vinculante y porque enojado las razones que hemos expuesto en estas últimas intervenciones luego habla sobre la incongruencia de la propuesta metodológica y pedagógica de la escuela y por qué definimos el enfoque de la escuela popular pero perdón perdón estamos hablando de la sesión de las preguntas no dejemos que ustedes estructuren mejor la respuesta ya para la para la próxima presentación que va a ser el martes vamos a terminar la sesión ya le damos respuesta a los ustedes se fijan los comentarios señor presidente pero falta un cuestionario que nos mandó el concejal Juan Pablo el 28 que ya tenemos el martes le damos respuesta terminamos la sesión ya muchas gracias a todos los que participaron en este estudio quedan en estudio y el martes terminamos muchas gracias a todos feliz día gracias